Y bueno, ahora llegó el momento, llegó el momento que muchos estaban esperando. Lo recibo de pie como se reciben los grandes, no tengo sombreros y no me los saco. Mové la cámara, se necesita, enfocame la jeta un toque acá, que estamos acá a presentar al invitado. Preparate para enfocarlo, con esta intro lo presentamos, ustedes ya saben quién es. No avalo a cualquiera, no compro con cualquiera, no cualquiera tiene respeto mío, y no cualquiera. Muchos me tratan de ustedes, pero no lo van a lograr. Acá con ustedes, Ladies and Gentlemen, el único inagolable, Gavino Silva, Ladies and Gentlemen. Por fin, amigo, no. Hola, buenas noches. Te amo. Estamos acá, Gavino Silva, por fin, amigo, por fin, viniste. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué te parís acá? ¿Podemos tener una minita acá, una girita, nos podemos pegar? No, 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 porque si no se ponen celosas. Es la primera vez que vengo algo así, boludo. La primera vez que estoy acá en Twitch, me siento medio como que me hago un poco de miedo esto. Hay como una pantalla gigante acá y otra pantalla gigante ahí. Una locura. Pero vos ya estás un poco acostumbrado, ¿no? Sí, vos no sé, no, no, esto es nuevo también. Yo soy nuevo, vos la tenés más clara. Vos ya transmitiste un par en Twitch, vos sabés lo que te hablen un par. Algunos te quieren matar, algunos te quieren. Algunos, mirá, te dicen tus frases siempre, ya te junan. No me peguen, por favor. Vos tenés más Twitch que yo, en realidad. Es como que vos ya sos más local en esto. Lo mío, vos sabés que es la música. Yo creo que nada, me metí en esto porque hay tantos giles que están en esto. Yo creo que nada, es un lujo poder estar acá. A veces creo que este es uno del programa mejor que los que voy a hacer. Hice muchas transmisiones que fueron de mi agrado. Ninguna que no me haya gustado, pero esta para mí va a ser la mejor. Pero está yendo re lindo igual. Yo te vi el otro día. El otro día estaba escribiendo, yo pensé que era un fake. No, no, era yo, era yo. Gavirgo Silva, ahí está en Twitch. Gavirgo Silva, sí. Yo estaba en mí. Sí, me rescaté porque dijiste algo que era fija que eras vos. Claro, claro. No sé qué dijiste. ¿Qué era lo que dijiste que yo me di cuenta? Que después ya eras vos. Se había quedado un buzo mío en lo de Ramita. Ah. Un buzo mío me lo olvidé en lo de Ramita y Ramita dijo, ah, sí, se olvidó un buzo mío. Sí, sí, sí. Bueno, pero está yendo re bien igual. Me quedé mirando todo hasta que estuvo Ramita lo miré todo. Cuando lo ves vos esto, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Se ve qué onda? ¿Cómo se ve esto? Se ve la pantalla chiquita acá y el chat todo abajo así. ¿Cómo acá? Ponele, pero la pantalla chiquitita, ¿no? O si no, si lo ves en la computadora se ve la pantalla grande acá. No se tila, se ve. No, se ve fluido, boludo. Estamos, mirá lo que tenemos acá. Es un re estudio. La gente no puede ver esto. Pero hay una cámara ahí, una cámara ahí, otra camarita allá, una computadora allá, un setup, una locura, una locura. Hola, carrito BS que anda por ahí. ¿Qué onda? ¿Escucharon el programa de principio? ¿Alguno entró? Yo recién tiré una plegada, le dije una frase, pero estaba la intro de fondo. No sé si escuchó, le pregunté al auto y vos me lo estás escuchando. ¿Se escuchó? Viste que dije una, no sé, una improvisación ahí de palabra que cualquiera diría, no, el doctor que está diciendo, está re desquiciado, ¿no? Cualquier flow le diría eso. No, el doctor no. Yo estoy bañado, sí, en canales de Twitch estoy bañado. Espero que no me bañen este, porque te imaginás que bañen acá. Sí, 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 ahí lo repito, ¿qué? Te imaginás que bañen acá, porque yo estoy bañado en Twitch. Eso me decían, pero no entiendo yo, porque no entiendo mucho los retines de Twitch. Yo tampoco lo entiendo, no, no, yo tampoco entiendo mucho. ¿Cómo que estás bañado? Que tu cara ya es como que salta, es lo mismo que mostrar una chota en Instagram, que la cierran porque es una chota. Es como que tu cara está prohibida en Twitch, una cosa así. Mirá, yo me creé una cuenta y me la bañaron. Después me creé otra. Ya tu cara está prohibida. Parece que sí, boludo, parece que sí. Ahora veo que se termina el programa un poco. Tiene el canal El Dog, la puta madre, boludo. No creo, no creo, porque acá vos sabés que estamos en un estudio de la concha de su madre. Vos sabés que PIC ya tiene una poronga así y pilla acá. Hay gamer acá, ¿no? No hay la rama. Allá pueden jugar a los polígrafos. Acá vinieron los mejores, vinieron los mejores acá. Es así. Me pongo los lentes, si no me reconoce un poco el algoritmo. Pero voy a empezar a hacer Twitch y me voy a poner una máscara. Una máscara que tengo una... Esa es una, hay que buscarle la vuelta, porque si es así, cada vez que vos haces un Twitch en cualquier lado, te invitan a un lado, se cierra Twitch o... No, no, el otro día estuve haciendo un Trix con unas chicas, ¿viste? Y no pasó nada. No pasó nada, pero yo me creo, parece que tengo baneado el IP. El email, el email. No, el IP. ¿Qué es eso? El IP es como un código del cual vos, donde sea que lo haces, te banea, no sé, boludo. El IP es la computadora del celular. Ah, corté como la ubicación. Claro, la ubicación, ¿viste? Cuando dicen, te voy a arrastrar el IP, te voy a recabar matando, te vamos a ir a violar. Hay cosas que no entiendo una mierda, amigo, porque soy joven, el joven doctor, pero soy antiguo en algunas cosas, porque éramos tan pobres. ¿Vos tenés 26 años, no, Doc? No, parezco 26, ¿en serio? ¿Cuánto años tenés? ¿24? ¿En serio parezco 24? Ay, no, pará. Dale, Doc. 29, boludo. ¿29 años tenés en serio? Yo le digo a toda la gente que tenés 26, boludo. No lo puedo creer. No lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer, la puta madre. Escuchá. No, no. No lo puedo creer que tenés 29 años. Te escucho bajito, Luca. Escuchame, te estaba diciendo algo recién. ¿Se escuchó lo que dije primero, de todo primero? Que dije que los voy a cuidar a todos, que qué sé yo. ¿Se escuchó eso? Ah, joya, joya. Listo. Después igual quiero, este programa es especial para mí, y quiero que después me lo den de principio a fin. De principio a fin. Y después voy a ir compartiendo todo lo que suben a YouTube. Estamos acá con Gabino Silva, un invitado de lujo. Saquen clip. Escuchame, en cualquier momento para mí que esa vuelta que fuiste a Palermo, ahí hiciste un re ruido, amigo. Mirá que si te invitaban a lo de Mirta Legrán. ¿Ibas? A lo de Mirta Legrán, iba, sí, iba, iba. Sí, para mí que estás a tiempo igual. Iba y comía todo así, ¿sí, te? Sí, sí, ahí la tenés que recolgar, ahí la tenés que recolgar, si vas. Agarro un plato de... ¿Ya te invitaron a un programa así a la tele, sí, alguno? No, nunca, nunca, no me invitaron. Pero igual me negaban, me invitaron a muchos lados, me hablaron mucha gente, pero nunca fui. Tipo, no, me negué a todo, boludo. Para mí que si vas a un programa de tele así... Nunca me van a invitar igual, boludo. Soy nefasto, boludo. No, eso capaz que es porque vos querés eso, si vos querés eso, sí, pero si vos apuntás, yo creo que nunca te pasó que dijiste, bueno, quiero lograr esto, quiero hacer esto, quiero esto y lo lograste. Sí, me pasó, pero a mí no me quiere nadie, boludo. La gente me ve como un infame, ¿entendés? A mí. Pero, ¿y los que te quieren? Porque hay un par que te quieren, que te piden foto y te fanean. ¿Y eso es qué onda? Así hay una banda también. Así hay una banda. Sí, pero hay gente que capaz que te vanga, pero no te vayas a un programa porque no va a llamar a un nefasto, boludo. Sí, pero sí, boludo, si hay gente que no es de mi agrado, que está ahí en los programas y ahí está, boludo, y no le cae bien a nadie, están igual, boludo, ¿qué me estás diciendo? No sé por qué, boludo. Para mí, tú como tenés peor, aparte estamos en el futuro, llega un momento que ya todos los giles que están ya fue, tienen que tocar los tarros. ¿Sabés por qué? Llegó el futuro, estamos en la crema de verdad, ahora ya no existe más, Antoviazati. Estamos acá los verdaderos, ¿me entendés? ¿Sabés por qué? Porque mueven guita, boludo, mueven guita y mueven mucha gente. Pero más muevemos el internet, se mueve más, aparte nosotros, pum, vos sabés. Lo que pasa es que la tele está llamando a la gente que es más popular, por así decirlo, la gente que es del pueblo. Yo realmente no me considero alguien del pueblo, boludo. ¿Qué no, boludo? Si sos de Recaleta, Puerto Madero. No, ni a Palo, pero no me considero del pueblo. No sé por qué, boludo, no me tienen así. Ponele a, ¿cómo se llama este? A Lesa, ponele. Lesa es un pibe que es del pueblo, ¿entendés? Eso es lo que yo siento. Es un chabón. Sí, es todoterreno para mí, se adapta con los chetos y se adapta con la gente de barrio porque es educado. Para mí en eso también tiene una cosa, vos también sabés manejar, a veces tenés ese humor que, el que no lo entiende es un gil de mierda, pero el que no compra con vos, la verdad, para mí no, no sé, no puede ser. Para mí tu contenido, yo lo revaloro y sé que sos una re persona, siempre hablamos una banda de veces y yo te rebanco, sabés que te lo dije siempre. Voy a leer un poco, vamos a leer un poquito lo que hice porque están pasando los comentarios ahí. Gracias Diego Cero por bancarme, un besito a Diego Cero ahí que está hablando. El doctor tiene un tique en la pierna, pasa que estoy ansioso. Ah, sí, el doctor está todo el día así, el otro día estábamos comiendo y estaba taca, 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 taca. Estaba así, en serio, y estaba pensando, boludo. Viste que yo puse el speedrun en el video cuando estábamos comiendo y vos, taca, 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 taca. Pero está bien igual, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Es un reflejo, está bien, me gusta, me gusta igual. Hola, buenas noches El día del video ese tuviste que hacer unos trámites Me salieron mal los trámites Todo mal salió Pero por lo menos aprovechaste Hiciste un videito más Un contenido más Veo que algunos haters Te tiran lo mejor Y algunos te tiran la rara Pero hay algunos comentarios Que como que ya son repetitivos Que veo que se lo ponen a otros artistas Es como que son haters Que dicen Cosas que no las identifico Por nadie Porque no es que se las vea decir a alguien No se de donde vienen Son ingeniosos los haters Con voluntarios Mirá, ahí estamos el video Mirá tus piernas Mirá como van tus piernas volando Una locura Tengo un toque Gracias a la persona que puso el video Acá estoy con mi hermanito de sangre ¿Siempre eso, Lauti? Siempre, siempre Cuando estás hablando Querés contar algo Como que te emocioné Y te querés decir algo Y como no te acordás Lo que decís Y te haces esto Gracias a la persona Que puso ese video Hermoso Acá estamos toda la tecnología ¿Viste el corte de Telefe? Acá podemos hacer una jodita un día ¿No? Una jodita Algo podemos hacer Te venís Si un día hacemos Ahí tenemos una Me gusta Una jodita Ahí hacemos un party acá Sí, sí, sí Un día a pic Ahora vamos a festejar acá Porque creo que La estamos quedando hasta el techo Para mí Eh, nada Me parece que Encima el título del programa La rama me representa Cuando me invitaron acá A conducir Y bueno, fue lo correcto Espero el día de mañana No sé Ser de la grado Sé que muchos Acá estamos viendo la rama Twitch Y somos parte del 1% Acá dice la gente ¿Te acordás cuando Fuimos al show de La Plata? Acá me dicen Me están haciendo acordar Un par de cosas Para no pifiarla acá A Twitch Qué lindo tener una cucaracha Me encantaría Pero todo el tiempo tenerla Todo el tiempo La cucaracha ¿Conociste el tema ese De cumbia que dice Que cantaba La Piba El cumbia que se llama La Piba La Piba Era una minita de San Lorenzo Decía Me subí al parrabalancha Con polleras y mombacha Y los pies abajo Me gritan La cucaracha Mirá, estamos en imágenes Cuando No, no, no No, HD Mirá Esas tomas La gente está viendo eso No lo puedo creer, boludo No lo puedo creer Si la gente está viendo esto En este momento Mirá, Lauti Hasta Lauti está Mirá, mi hermanito Lauti Mi hermanito de sangre Algunos piensan que era mi amigo Comentaban que somos amigos Lauti no es mi amigo Es mi hermano de sangre No puedo creer esos videos, boludo Nunca me los pasaron Estamos con Gavino Silva Ahí en la plata Me hizo la segunda No, mirá, mirá eso, boludo Mirá como se ve Estás con la curita en la pera ¿Qué te pasó? Te la diste en la pera Me la di en la pera Ahí sí te la diste en la pera, boludo Me di la verdadera en la pera No, qué increíble ¿Quién grabó eso, boludo? Después acá Acá mi gente Acá Mi amigo Te lo va a hacer llegar A todas estas tomas acá Que está conmigo Acá tiene el todo Mirá, mirá, mirá Con la remera de Fafa Qué honor, amigo Yo había pedido Yo había pedido Había pedido esos videos Nunca me los pasaron, boludo ¿Cómo no se los pasaste? Luca Dice que no se los pasaste Yo les pedí Qué hermoso Bueno, acá te está dando La sorpresa en vivo Dice Hermoso, gracias Te lo va a pasar Quería que los veas acá En vivo Gracias, Luca Hermoso Para, antes de que pase algo Para, antes de que pase algo Para, antes de que pase algo No llores en vivo Pará Pará, antes de que pase algo Mirá lo que ponen ahí Mirá Pará, Doug, pará Mirá lo que ponen ahí Gavino Pará, pará Estos giles que están poniendo giladas Le van a tener mala suerte Lo podemos decir Lo podemos decir lo que dicen Lo podemos macumbiar Y lo chequeamos Mirá que nosotros Estamos resarpados Le caemos ahí Le caemos y le hacemos un atentado No escriban giladas Porque no lo salga ni la mamá Se van a tener que esconder Abajo de la cama Dos meses Y lo vamos a estar esperando Es un refuerro, boludo Bueno, bueno, bueno Ni te estreses Ni te estreses Yo me voy a la mierda No me voy a la mierda Ni te estreses, Gavino Ni te estreses No me voy a la mierda Nada, ni te estreses, Gavino Vieron, ustedes Ustedes cagan todos Los haters cagan todos Ya te voy a agarrar, negrito A vos Ya te voy a agarrar Es que estás Eso ya lo voy a agarrar La puta que te parió Negro de mierda Ya lo vamos a agarrar Ya lo vamos a agarrar Ya te vamos a agarrar Hijo de puta ¿Qué onda? Ese día del yo de la plata Vos, yo seguía Estaba re concentrado La pasé re piola Pero vos como Yo me acuerdo que Ese día con vos Yo ya te conocía De otra vez Que había ido Y ya cuando te conocí Me caíste re contra Ya te conocía re bien Me caías re bien Antes de conocerte Después cuando te conocí Personalmente Me caíste re piola, boludo Pero ese día El yo de la plata Ahí ya pasaste A hacer corte familia Para mí Sinceramente No sé ¿Qué recuerdo tenés vos? Yo la verdad Que te juro Que me quería quedar En la plata Ahí con vos Y con toda la gente Que me estaba haciendo El aguante Me tuve que ir Porque toda mi banda Este día fuimos con la banda Nos teníamos que volver Y si se iban todos Yo me quedaba en la plata Y me tenía que volver Con la costera Me tenía que volver Con los autos Así que nada Estábamos ahí Con la gente Pero la verdad Muchas gracias Vino ese día Vino ese día Y la pasé re piola Que haya sido vos Le dio el toque Al show también Y nada Sí, sí Hermoso Hermoso todo ese video Ahí está En el camarín Ahí está filmado Yo no sabía Que estábamos filmados Todos Hermoso ese video Yo La verdad que Me han filmado Cuando me estaba cambiando Ahí en ropa interior Me han filmado también ¿Deberían imágenes de eso Mía también o no? Porque tienen imágenes De todo acá en PIC La verdad que estoy sorprendido A mí me encantó el show Estuvo increíble No tendrán imágenes De todo en PIC Capaz que tienen imágenes de todo ¿Por qué tienen tantas cosas Acá en PIC? Sí, sí, sí Fue increíble el show de La Plata Y el otro día me perdí El de Gru Que me quería matar Pero porque tuve un evento Ahí en La Plata También que yo hice un evento Pero dije Tenía que haber cancelado Este evento Y irme a Gru Porque después de ir a los videos Y me quería matar En el momento que estaba En el show Mientras estaba Alá podés hacer un show mejor Estaba en el camarín Yo estaba en el camarín Esperando para salir Y estaba mirando las historias Que vos ya estabas tocando Y decían Me quiero morir Me quiero morir Porque Estuvo rebueno Yo quería que estés ahí Sí, sí Era una locura Mirá Y acá uno pregunta ¿Con quién hablo? Acá Lo que pasa es que estoy acá Corté la cucaracha Corté Luis Miguel Corté Santo Abiasati Entonces corta ahí Corté Telefé Noticias Le pongo así Corto así Moses pará Moses pará La gente no entiende No entiende Me ven que soy negro No entiende cómo estoy acá Batiendo crema Corté Luis Miguel Eso no lo pueden entender Bueno, pero es así Hay que invitar a todos Los que nos bardean acá Y agarramos las piñas Tipo Mauro Viales Yo lo invito Dame la dirección Decime que los que nos están bardeando Vengan acá ¿Cómo es la dirección acá? Les espero acá Coronel Freire 1164 Coronel Freire 1164 Vengan acá Nos damos bien piola Nos damos bien piola Vamos a ver Vamos a ver quién es más vago Quién es más guapo ¿Quieren sangre? Vamos a tener sangre Vamos a ver ¿Nos odian? ¿Quieren hatear ahí por comentarios? Vengan a hatear A ver si vienen Ahora, esperamos Acabar a la puerta ¿Qué como? ¿Qué es este sillón? Sí, nada para llevárselo Ahí a Vino Silvia ¿Le podemos regalar este sillón Ahí como invitado? A mí, pero por favor Porque me falta un sillón Mirá, tengo dos sillas de auto De un vento Y seguro Alguno que se rompa un sillón Recataste una heladera ¿En cuántos días tardaste En recataste una heladera? ¿Un día? Tres horas En tres horas recataste una heladera Eso fue increíble, amigo Yo te miraba las historias Igual en tu Instagram Que ojalá lo puedas recuperar Que te cerraron tu Instagram ¿Y qué onda? ¿Vos mandás este email O ya lo viste? Sí, ya mandé email Pero no lo voy a recuperar Ya me cerraron dos El otro día La chuli main Que tiene el tema conmigo En mi casa La chuli main de Rosario Sí, sí, la chuli main Bueno, ella recuperó su cuenta Y yo pensé que no la iba a recuperar más Ella también es reatrevida Muestra el orto Y por allá lo recuperó Hoy me está hablando Recuperé la cuenta, Doc No sé cómo hizo, boludo Yo la verdad que A mí me cerraron uno de 250 mil Hace tiempo Y ahora me cerraron de 160 y pico 180 también ¿Algún hacker acá de la segunda? Por favor, no sean... Ramita Gran, perdón por hacerte un hijo Te voy a pasar la mantención Porque ahí Ramita está poniendo Que le hice un hijo Y no me hago cargo ¿Dónde está Ramita, boludo? Está ahí, está poniendo Que le hice un hijo Y no me hago cargo ¿De dónde? Está ahí, ahí Por ahí estaba ¿Ramita Posta? Sí, sí, Ramita Perdón, Ramita Ramita, Ramita Perdóname por preñarte Y por no hacerme cargo Te juro que yo te voy a pagar La mantención Te lo juro Mientras tanto te mando esta nomás Esta te mando Ahí la tenés ¿Qué onda Ramita? Bien ahí Que estás viendo esto, amigo Bien ahí Bueno, acá tenés un regalito, Doc Tomás Te lo manda Jere de Lesslight Es un regalito ahí ¿Un regalito? Un regalito nomás, tranqui No, es un regalito En serio Sí, lo podés mostrar Gracias a mí Lo podés mostrar No lo sabés lo que es No lo abrió todavía A ver, no lo vi Me dijiste que había un regalito Pero... Es un gesto, ¿no? Jere de Lesslight Gracias Fue el regalito del Doc No, no Dame una abraza Muchas gracias A ver que me hace bien, moleo Me hace falta Me hace falta No sé si usás Porque sos medio de flogger esto, ¿viste? No, pero sí uso Porque así no... A veces tengo cosas así en bolsillo Y sí, la verdad que Ya estaba repitiendo siempre las mismas riño Así que nada Muy agradecido A mí no decirlo a mí Y encima mirá Y encima mirá esto, eh Tiene... Tiene como acá podés guardar, ¿ve? El propio... Los estupefacientes, ¿no? Sí Es como una heladera, ¿entendés? Está bueno No, olvidate acá Ah, lleva un par de cosas O mantiene caliente La comida la mantiene caliente La comida la mantiene caliente Y lo frío lo mantiene frío No, amigo Y el porro fresco Ya me vas a dar un videoclip con esta, eh Muchas gracias ¿A la gente de quién? Lesslight Uh, piola, piola Aguete para hacer algo, ¿no? Sí, sí Piola, piola Gracias, amigo, gracias Vine Yo siempre hablo con ellos Son buena onda, boludo Le dije Ya está con el doctor Y me dijo Bueno, mandala al doc ¿Qué onda para la fiesta? ¿Qué vas a hacer vos? Te vas a transmitir Vas a hacer un videíto Voy a estar solo Solo voy a estar No quiero pasar con nadie No me interesa nada Yo sabés que también Un par de veces la hice Además, la hacía a propósito Sabés que hacía Un día anterior Estaba tan sufrido Tan sad shit Que me quedaba despierto Capaz que Todo el día anterior Para tener sueño De la hora Que están brindando Y dormirte Sí Sí ¿Cuántas veces? O si no Nos peleábamos todos Y cada uno La pasaba solo Por su lado Sí, sí Si era mi hermanito de sangre Él sabe Fue así O capaz que estaban todos Grindando con su familia Y yo estaba caminando por la calle No sé En la estación de once Y no había nadie No, no Sí resufrí Claro, claro Ey, no No, olvidate No, yo tengo Hace un tiempo Pensado pasarla solo Y creo que la pasé solo Un tiempo Porque no me siento Como pasándola con nadie Tal vez si le voy a pasar A la casa de alguien Que ni siquiera conozco Viste, a veces la pasó mejor Que no sea tu familia Ponele Pero la verdad Que prefiero pasarla solo Me compro algo para comer Es un día más Igual es un día más Pero si, ¿sabés qué? Cuando le busqué la vuelta Es un día para hacer negocio Para hacer negocio Para hacer Bueno, hoy especial De tu contenido ¿No? De tu contenido Vos qué onda con tu contenido Ahí, pum ¿Entendés? Bueno, ahí Hoy me invito de Papá Noel Y voy a regalar faló Para la calle Y yo hice con un video Cris mío bolsa Por ejemplo, yo No soy tan espíritu navideño Pero dije, bueno Vamos a usar la Navidad Para hacer un vino Que le sirva a la gente Que me sirva a mí Que me sirva a mí Porque yo es lo que hago Y bueno Capaz que no me gusta la Navidad Pero bueno Por lo menos Lucrás con algo Si ya tanto Los giles lucran Entonces, ¿por qué uno No va a poder Sacarle algo A tanto que renegó Con la familia Y todo eso Y bueno, entonces Yo tengo que pensaba Hacer un directo Que empiece Que empiece tipo No sé 9, 10 Y que sean las 12 Y pum Que empiecen los cohetes Todavía estar en directo Eso voy a hacer solamente Y el 24 y el 31 Ya lo dije El otro día estaba como Con 2.000 personas Por ahí En YouTube Y dije Voy a estar acá Haciendo un directo Sentado acá Ahí Fetejando en directo Bien under You know Hola, ¿te fuiste? No, no, estaba leciendo los comentarios Estaba leciendo los comentarios Aparte estoy sin dormir Estoy sin dormir Y no es que me drogué Estoy cansado Uno, no sé No sé Porque si no Casi, casi Casi me meto Casi me meto la pata Igual no tengo nada que esconder No, yo no Eh, qué verdía Qué verdía Fernando Qué verdía Qué verdía Más así Y capaz que ya saben la respuesta Pero la preguntan así Corta así Eh Pero bueno Acá Esta pregunta no va de parte mía Acá La gente quiere saber Acá Los que están allá arriba Cómo empezaste con el video Yo ya sé que vos empezaste Eh Boludeando Corta así Firmándote por Y ni lo buscaste Pero bueno Acá quieren que los cuente con tus palabras Acá me están diciendo Corte Santobiasati Acá Corte Musis, pará Musis, pará Hola Santobiasati ¿Cómo andás? Te mando un besito en la cola Hijo de puta Corte, bueno ¿Cómo empezaste con el video? Contalo acá Porque viste Algunos no saben Yo ya lo sé Porque me lo contaste Ahí un par de veces Y vos empezaste así Ya sé Pero hay un par que no saben Capaz que hay un par ahí Que no saben Y mirá Yo estaba Yo estaba trabajando Y estudiando también Al mismo tiempo Pero tenía un tiempito ahí Medio depresivo Estaba viviendo con mi abuela Y hacía videos comiendo Comiendo fideos Y hablando Decía come Porque la vida es una mierda Si tu novia te metió los cuernos Comé Alta frase Esa muy tuya Si tu novia Se cogió a tu amigo Comé No pasa nada Lo mejor es comer La comida me encanta Boludo, me encanta ¿Cuál es tu comida preferida? Las pastas Cualquier tipo de pasta La pasta No la pasta base La otra pasta No, no Igual las pastas Las pastas ¿No qué? Tipo canelones Sorrentino Lasañas Fideos Todo eso ¿Viste? ¿Cocinás vos? ¿O lo pedís de libres? No, no A mí me encanta cocinar Lo que es pasta Me gusta cocinar Sí, yo también Yo también Cocino piola también Corte el padrino Y bueno Después se fue dando Todo lo de los videos Yo qué sé Se fue dando Y fue como Fue raro En un momento salí a la calle Y me conoció alguien Y no lo podía creer Pero bueno Fue loco Fue raro No lo busqué Sino que se fue dando así Y después llega un punto Que ya Lo tuve que remar Y ir como diciendo Bueno Ya pasó a otro nivel ¿No? Digamos Cuando trascendés Como vos Como te pasó a vos tal vez Trascendiste Sí, sí, sí Yo me siento muy La verdad que A mí me Un momento Que me hateaban Una banda Una banda Una banda Una banda Me discriminaron Una banda Y ahora la mayoría De la gente Se nota Se nota El amor Corte Y es otra sensación Y si te pasó Y si te pasó seguramente O capaz que No le das tanta cabida Pero No, no, no Es lindo Es lindo sentir Es un flash Es lindo sentir El cariño de la gente Sí, sí, sí Pero el otro día Estuve en Paraná Y en Santa Fe Que fui En Paraná No estuvo tan bueno La verdad A mí me pasó Cuando se ponen a llorar Así Nunca te pasó Que se ponen a llorar Así la gente O que te quieren pedir algo tuyo Sí, sí O si no están los que te quieren regalar algo A mí me da un poco De cosas Porque no me siento una persona A la cual A veces uno te dicen Soy Sos mi ídolo Y no Y yo me veo Y digo No puede ser No puede ser Que digan que soy Ídolo de alguien Porque no lo soy No sé Yo me viro al espejo Y digo Soy una mierda Es lo que te tocó Es lo que te tocó Hay mucha gente Hacés algo muy original Aparte Imaginate que en Estados Unidos También hay gente Que se dedica a hacer video Con un contenido Así similar Y Capaz que acá Como estamos muy atrasados Lo ven algo raro Pero es algo que Que es así Tradicional Entendés Los que hacen videos así Desde una época Donde no había internet Como corte Un montón de Algunos que se hicieron actores Después Un montón Te puedo decir Entendés Y también Los yacas En ese momento No había tanto internet Capaz que mandaban Los videos VHS No sé a dónde A los programas A MTV Por MTV salía MTV era el disco Que se prestaba Para poner cosas Tipos yacas Insultos Gente en pelotas MTV En ese momento Antes estaba bueno Ahora MTV ya no es lo que era Como todo Pero nada Eso Hay alguien que preguntó Ahí si tengo representante Y yo me lo preguntaron A banda a veces No tengo representante Hago todo solo Si si Hay algunos que preguntan Cosas peor Otros que preguntan Unas preguntas re quebradas Que yo no les paso cabida Voy a leer a los que Digan cosas peor Así que ni se estresen Los que Los que están escribiendo Pelotudeces Hay un par que Los tengo ahí Ni los Que se chupen Una chota La verdad que no 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 importa No importa No importa No los borren Acá me dicen Como se llaman los haters Porque los quieren borrar A mi me gusta Que escriban ustedes Pero Pero que se sientan Que ustedes No van a pisar Capaz que ellos quieren Que los borren Que los bloqueen Y nada No no los borren Eso sería censurar Viste Nos estaríamos convirtiendo En lo que más odiamos La censura Que no censuren A mi no me gustaría Que me censuren A mi me gusta Que se expresen Como yo A mi también Me borran Y me borran Y un montón de cosas Cuando me ponen Eso y la verdad No Baneado por Bobby ¿Puedes decir Baneado por Bobby? Ahí A la cámara Esto la dijiste A la cámara Decir Baneado por Bobby Por favor No amigo No me pidas eso Sabes que te voy a hacer Te voy a dar la segunda en todo Pero no me pides eso Baneado por bovina Es que está re bueno Decir eso Ahí está mi amigo Estivo Que te dio la remera De Fafa Ahí boludo Gracias Hacele llegar otra A mi no se merece Gracias tío Por todo La remera de Hermitz Ahora si quieren pasar la fiesta Como la gente Caigan la Hermitz En el Instagram El doctor dice El Instagram de Hermitz Comuníquense ahí Estamos en Mercado Libre Están todos lados La remera de Fafa Ahora están las viseras Estamos calcomanía Todo Pasacalla Hasta tanga Para las chicas de Fafa Todo ¿En serio? Todo Si si Estamos con todo Visera Hay que hacer consoladores Boludo Dildos Que digan Doctor Vibradores Se lo manden en la cajeta Y que nada Que se tire un squirt ahí Si 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 Del doctor No 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 Mirá acá le voy a contestar Capaz que la gente no entiende Porque acá le contesto acá A Lucas Que lo considere un amigo Por eso me dirijo A él como me dirijo Lucas Si Lucas 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 Que corte Musis Pará Santo Viasati Corta ahí Con la cucaracha Viste que hablo acá Me dice que te hago una pregunta Que para mí Nada Yo voy a decir mi opinión Me pregunta No Policía en acción Policía en acción La verdad Que son unos hijos de mil putas Encima que son policías Que quieren lo que encima de la tele Quisieron descansar con vos Y no pudieron Están re agilados No pudieron Ni que se chupa una pija Ni le vamos a dar chance De que Gabino nos nombre Que se chupa una pija Pasamos a la otra pregunta A toda la gente Que sigue A toda la gente Que quiere remera Las remeras de Uruguay Llegan Pero tengan paciencia Gente Tenga paciencia Llegan a todos lados Website Toda la gente del oeste Que te hace el aguante Gabino Te quieren una banda ¿Vos dónde sentís que En el oeste Es como que para mí En todos lados igual Lo que pasa es que Llegué a todos lados Y está todo bien Casi siempre Así que es raro Es raro decir Que en algún lugar No sé Que haya más gente Sí Pero lo que pasa Que hay gente Que no me conoce No sabe Vos ponele Vos me dijiste un día Yo te casé la onda ya Te casé el mambo Por un directo Que viste mío Pero hay gente Que solamente piensa Que no sé Te tiene como el que grita Y puede hacer un video Gritando ¿Entendés? No ve otras cosas No ve que hay una historia Algo que se va contando Como todos igual Pero no pasa nada igual Pero entonces Hay gente que solamente Pero eso más que nada Para mí son los chetos Que te quieren La gente que no tiene valores O gente No, no Está mal No solamente cheto Si no Hay gente de cualquier clase Que no tiene valores No tiene código No se rescata No, no, no Lo que pasa es que la gente Mucho no lo entiende A mí a veces también me pasaba Que corte ¿Qué se pensaba que soy de niño? Yo no fui Claro, claro Decí siempre lo mismo Decí siempre lo mismo No, no ¿Qué te pensaba que soy? Corazón de seda Hay gente que hace eso Hay gente que lo hace Y es una fórmula Que sigue Que está bien Como decís siempre lo mismo Como en el capítulo Es como que siempre diga lo mismo Está bien Si te sirve Hacelo vos Pero yo no soy De esos que están Todo el día Repitiendo, repitiendo ¿Entendés? Así que Hay gente que no lo entiende ¿Nunca te pasó Que vos Antes de hacer un video Corte Cuando vas a hacer tu contenido Decís Bueno Esto lo voy a hacer así No va O esto me voy a concentrar Y lo quiero hacer así Así, así, así Así Con ayuda Por ejemplo Cuando vos hiciste esa vuelta En el teatro Que yo no pude ir Vos planeaste Tardaste mucho en planearlo Lo pensaste bien Hay videos que Los planeaste más Que otros, ¿no? O fue así Improvisado Hay cosas Las cuales la pienso A veces como cuando Hago un recorrido No sé Como cuando Están como más guionados Cuando fui a Fuertapache Ponele Me marqué la ruta En todo Primero pasé por un laburo Que yo había tenido En La Matanza En una fábrica Que yo laburaba Que me re explotaban Y filmé ahí Como diciendo esto Hijo de puta Me explotaban acá Entonces yo ya Había planeado la ruta Primero voy ahí Después del trabajo Me tomo un micro Hasta tal lado Y de ahí me voy caminando Hasta el Fuertapache Y de Fuertapache A Caseros Y de Caseros A San Martín Así ponele Lo había planeado Lo vi Vi un par de videos así Claro Viajaste una banda Planeo las rutas Y eso Pero lo que pasa Que ahora me cuesta Pero ese día Ese video Justo ese video Saliste temprano ¿De qué hora arrancaste? Como a las 8 de la mañana Ah, claro Porque si no Como puede ser que todo el video de día Claro Claro, claro Para hacerlo Para que quede todo de día ¿Entendés? Ese día de la plata Llevaste a un amigo tuyo Que lo hiciste pasar Yo no lo hice pasar Él pagó la entrada Y dijo Usted con Gavino Silva Y se mandó Fausto Un loco ahí Encima ni te conocía El hijo de puta Y vos le dijiste Estaba acá Ni me conocía Y estaba acá en el camarín Claro Sí, sí Se la digo Algo se la digo Le tiraste Le tiraste Sí, sí Vos sabés que nada Yo por eso te digo Yo también soy así Vos sabés que 300 personas Muy bien Vamos 300 personas ¿Cómo te diste cuenta? Ahí un pie está diciendo Hay 300 personas Vamos Muy bien Mirá, mirá Ahí está Ese fue el día de Fuertapache No, ese no fue el día de Fuertapache Pero vos cuando Ah, sí, sí Ese fue el día de Fuertapache Escuchame Y vos cuando entrabas a ver El día que estábamos con Ramita Que vos entrabas a la transmisión Sí, se dice cuántas personas hay Había 150 personas ese día Pueden ver, toda la gente puede ver Ah, mirá, mirá vos Mirá vos Hay 300 personas Es un montón, ¿eh? Muy bien, gracias Viene ahí, vine Me gusta lo que estás haciendo Yo te juro que estaba viendo y Pero vos la tenés más clara en esto Si vos siempre Ya un par de veces yo vi Que resuben a YouTube Momentos que estabas en Twitch Ah, sí, sí Antes ¿Y dónde transmitías vos? Porque se ve todo En mi celular En tu celular muy piola Se ve tu celular Sí, sí En mi celular Pero se ve como que estás en una compu Sí, pero porque tengo mi computadora Adelante ahí Pero no la tengo conectada Tengo mi compu Y una pantallita chiquita ahí Yo no sé manejar una mierda Todos esos programas Yo no sé No sé cómo mierda es eso No, cuesta Vista lo primero Pero lo que pasa es que yo tengo computadora de chico Y por eso ¿Y qué preferís vos? ¿Hacer así esas transmisiones en Twitch? ¿O en la calle cuando haces los videos así? No, no, prefiero Me gusta la calle, boludo Me siento incómodo estando sentado Me siento ansioso Sí, sí, sí Me gusta caminar Me gusta moverme Ahí voy lo que te decía En ese tiempo cuando yo hice el video de Fuerte Apache Tal vez me cruzaba dos personas Tres personas que me conocían máximo Ahora no puedo hacer lo mismo que hacía antes Como salir y grabar horas por la calle Porque la gente está en todos lados Me cruzo gente en todos lados Me sofoca un poco también Además no puedo seguir el mismo ritmo que tenía antes Como ir grabando y seguir un ritmo Porque la gente Me choco con la gente Y no queda bien No queda seguido ¿Entendés? Un día, no sé Iba grabando un video Y decía Le voy a hablar a este Y cuando estaba acercando a hablarle Me dijo ¿Qué haces Gavino? ¿Todo bien? Entonces ya te caga el video No queda igual Porque la gente ya te conoce ¿Entendés? No sé Que lo único que quedaría Es irse a otro país Supongo No, no, no Y podés hacer otra cosa Otras cosas Yo después te lo puedo decir fuera de cámara Algunas cosas se me ocurren Para que le dé el toque Porque la verdad que A mí se me ocurren Hacer cosas que no las hago Porque no tengo tiempo Porque la música me lleva mucho tiempo Pero el humor me gusta mucho Me gusta como Algunas cámaras ocultas Así corte como hace Claro, claro Lo que pasa es que Ahí te podés disfrazar Para que no te reconozcan Y corte como hacía Michael Jackson Yo me quería disfrazar también Un momento De viejo Como el de Jack ¿Viste Johnny Nobill? Lo quiero hacer Lo quiero hacer No se rescata nadie Te haces el viejo ahí No, no Puedes hacer quilombo Puedes hacer lo que quieras Sí, sí Y corte un viejito ¿Viste la película De Johnny Nobill Cuando ese viejo Que se rastreaba cosas En el supermercado El abuelo sinvergüenza Y se le queda La pija enganchada Sí, sí, sí Y después Encima hicieron Dos películas Porque hicieron Como el detrás de escena Y con el nenito Lo que no salió ¿Viste que hicieron Como dos? Sí, sí La vida había hablado En una cuando El chabón se enojó Y que chocó el pato Él chocó el pingüino Sí, el pingüino Y decía No lo voy a arreglar Y le decía Sí, sí, le pegaba Y el chabón le quería pegar Y le daba con el codo Se le tiraba con el codo Y no le quería El chabón era corte Y no le quería pegar Porque era un viejo Porque era un viejo Pero se mordía los labios Y fue así Y lo seguía Y lo seguía Le quería pegar ¿Vo harías una película corte Así como hizo Johnny Nobill? Sí, me encantaría Me encantaría Lo que no quiero hacer ¿Sabes qué? Nos pueden prestar esta cámara Para hacer una película Acá en Piqui En esta cámara Como se ven Con esto Con esto hacemos La de Teleféu Noticias Hacemos la de Hollywood Hermoso Acá tenemos el aval De este lugar Acá estamos corte Teleféu Noticias Aparecemos Luis Miguel Nos prestan esta cámara Acá nos dan el ok Hacemos una película Del doctor Y la de Gavino Silva Y una película De alguien De algún amigo nuestro Permiso Voy a tirar una historia Y nos vamos a decir Que haríamos Porque si no Después nos van a copiar Y no van a saber ¿Qué onda? ¿Quién le borró El comentario A ese Ariel Ferrari? ¿Qué dijo algo? Porque le borraron algo No le censuren Si es un chupapija Que anda jeteando No lo borremos Lo dejen loca ahí Que siga jeteando Corte Gil Siempre están los giles Están los que quieran Están los que nunca quieren Como dijimos en el principio Así es la vida ¿La vida? Sí, sí, sí La vida es una mierda La vida es una mierda Sí, la vida es una mierda Pero bueno A veces está bueno También Porque sabés que Me imagino morir De re aburrido A veces yo también Te digo Vos sabés que a veces Me pongo triste Y me quiero matar Pero A veces corté un par de veces Que pasó Que el cuerpo Me pasó factura Y casi me muero en serio Alguna jugada del cerebro Que se dijo No, no Mejor no me quiero morir Mejor no Mejor no Da miedo Y porque Es re aburrido Porque es como Cuando te dormís Y no soñás nada Cuando te quedás dormido Es re aburrido No ves el celu No podés escuchar los temas No podés rapear No te puedo preguntar No sabés si yo me muero Qué vas a hacer Qué vas a boquear de vos Qué vas a boquear de mí Pero ya está No sabés nada Ya está Y pero Ya está Pero re aburrido Da para ser un espíritu Volvé a apagar la luz Pero no hay nada No hay nada Yo creo que no hay nada Después de la muerte Espero que no Bueno re aburrido Si ya Yo quería ser un espíritu Y te aparezco a la noche El cuco Sí, sí, sí A eso estaría bueno Sí, sí A mí también O que me congelen Yo lo ideal es que me congelen Por las dudas Re feo que se te pudran Los ojos, el cuerpo Y todo Ir a la Te tienen la tierra alguna Y pero que te quemen Para eso No, no, no Que te congelen Y después pum Te descongelan Te descongelan Ah como en Capitán América Sí, sí, sí Corta así De última Si capaz que hay una tecnología La tecnología está avanzando Y capaz que pum La inmortalidad en algún momento Pum, está Yo ya lo dije una vez Con un video que hicimos Con Les Amateurs No sé si lo viste Lo vi Lo dije por la duda El último Jesse James Cuando me muera Tírenme al freezer de una El último Jesse James El último Jesse James Igual ahora lo abrieron Le mando un saludo Al dueño Jesse James Que siempre me recibe repiola Me olvidé No pude ir a la inauguración Porque ese día Teníamos show Del doctor Pero ya vamos a estar ahí Siempre en el palco Corte de la mafia El padrino Ya saben cómo es esto El doctor Tenemos que hacer Un videoclip Actuando Todavía está pendiente Igual me quedé pensando Con eso de la película Así corte Como una película De Gavino Silva Corte así Por la calle Como hizo Johnny Norville Sí, sí, sí Pero no hay que decir La posición se van a rescatar Boludo Van a rescatar Y nos van a copiar Me copian todo a mí Ya está Ya lo dijimos Ahora va a quedar clipeado esto Un saludo para los que clipean Gracias Gracias por darme la vida ¿Qué es ese? El doctor hecho fantasma Es el ventito Es el ventito que te tira El faso de la mesa Ah, no, no Pero yo no Fantasma Corte no Dije espíritu Dije Se expresó mal Ese comentario Igual tengo piola Si lo dijo Capaz que no lo dijo No lo dijo Corte con mala intención Dijo espíritu Dijo espíritu No fantasma Hijo de puta Claro, yo dije espíritu Sí, sí Lo que pasa es que Yo no estoy haciendo música todavía Un espíritu dije Un espíritu Vamos a hacer Este Ahora Nada Si viene tu proyecto de música Sabés que Nada Todos los que están Los productores Que seguramente Debe haber más de un productor Comuníquense con Gabino Silva Y grábenlo Así Igual yo lo voy a rescatar Por mi cuenta Yo me hago responsable Y de mi palabra En estos días Seguramente vamos a estar Me voy a mover Para que Gabino Silva Se grabe un tema Todo Pum Yo le rescato todo gratis Gratis Nada La onda de esto es Ganar plata No invertir Gabino Silva no le va a pagar A ningún productor No le va a pagar a nadie El que lo quiera Graba gratis Y no le vengan a pedir Videos Saludos para el primo Saludos para el tío No le vengan a volver locos Ahí Ténganle paciencia Ahí Porque Porque cosas Ustedes le van a mandar Videos al primo Y al tío Todo Pero ustedes No sean atrevidos Se tienen que ir Ahí está El productor Mirá ¿Ves que te digo? Están los productores Acá mirando siempre Están mintiendo ese Todos los doctorianos Acá Sí No, no Espero que no estén mintiendo Ese bozo No, no Ahora vas a ver Que te van a hablar Una banda de productores Ahora cuando llegues A tu casa Mirá después los mensajes Vas a ver Vas a grabar Pum Poneme Poneme el freestyle De Romy Scarfo Poné El freestyle De Romy Scarfo Poné Lucas Ahí fijate ¿Cómo lo buscan yo tú? Romy Scarfo freestyle Gabino Romy Scarfo freestyle Gabino Ahí está Ponelo, ponelo Yo te escuché un par de esas Haciendo freestyle Y no dijiste ninguna gilada Dijiste todas las barras piolas Decente Fíjate ese free Pero que se escuche Por favor Escuchalo, Doc ¿Se puede escuchar acá? ¿O no se puede? Sí, boludo Ahí lo vamos Yo estoy conduciendo el programa Ahora, eh Me viene ahí amigo Me salvá Porque vos la tenés clara Con tu y yo Como te digo Yo lo mío es rapear, boludo Hay uno que puso Yo te grabo Soy de la 1-11-14 Mirá Uh, qué bueno Me encantaría ir Tenemos que ir a la villa un día, Doc Una banda Sí, sí Yo ya fui un par de veces Ya aparte tengo una banda amiga ahí Le mando un abrazo a toda la gente No, pero a alguna villa tenemos que ir No sé A caminar A boludear ahí No, olvidate Yo te Vamos y vas a ver que te vamos a recibir repiola Porque yo tengo una banda Que te van a recibir Vamos Tenemos hospedaje Todo Tenemos hospedaje Podemos ir a mi barrio Podemos ir a donde yo viajante Podemos ir a un montón de lados No hay drama Antes iba siempre a la villa Pero después dejé de ir Iba siempre Siempre Ah, pero como te digo Hay que grabar algo Pero que Que nada Ahí vamos a ver el freestyle De Romy Scarfo Que decías vos Sí, sí ¿Lo ponés? Por favor Pero que se escuche, eh A ver, vamos a escucharlo Para la que no lo escuchó Que lo escuchan ahora Uy, tampoco le escuché Si vos no toquemos, a ver Súbale, súbale Es una mina que me bardeaba Una hater Y le hice un frita Pero en vivo Así, eh Y alguien lo produció Alguien lo produció No sé Romy Scarfo Chúpame la pija No ves que tengo Toda la leche entera Para dártela en la cara Fíjate mierda Vos y tu hermana Me la van a remamar Todo el día Yo estoy flex In the street Yeah Yo estoy flex In the street Yeah, yeah, yeah Tu vieja entanga Está repodrida Seguro que tiene La leche revencida Tu marido Por eso me venís En tu concha Hija de puta No me rompa las pelotas Hija de puta No me rompa las pelotas Romy Scarfo Tres lacones Un desastre Pobre Romy Scarfo Puta madre ¿Cómo que hizo la guacha? Se cambió el nombre después No, dice que me denunció Vos imaginate que la mina Me denunció Pero eso lo subieron En una cuenta fake Mirá Yo estaba haciendo un directo Y lo hice Y puse un freestyle de fondo No, un beat de fondo Y quedó, ¿entendés ahí? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Sí, amigo Me dijo que tenías cara de miedo No, no, no Es marketing Y la vieja supuestamente Fue a hacerme una denuncia A la comisaría Vos imaginate que va la vieja Y le dice Miren, me hicieron una canción Un youtuber Los policías que le habrán dicho Vaya para allá, señora Amigo A mí me pasó algo Pero así Viste el tema No sé si escuchaste un tema El doctor se llama más piola Estoy tomando la más piola Bueno, empieza Empieza con una intro De una vieja Que me mandó un audio Diciendo Doctor, que Dios te bendiga Que te re bendiga Jamás seguiría tu página Terminar secundario Escribís mal No sé qué Escribió Y yo puse un pedacito Corté el coso Y después una banda de tiempo Ah, qué buena banda Te mandaron un audio Y lo pusiste No, me mandó un audio Cortesía A la página del Facebook Del doctor, ¿viste? Y me mandó la vieja Bardeándome Y yo la puse intro más piola Hermoso, hermoso Después escuché el corte Y todo bardeándome Y es como que Y un par me dicen Eso es muy flema Corte Como cuando Cuando viste Escuchaste flema Una vez cuando dice No, que la periodista Bardeando diciendo No, esto no es un problema De sonido ni de nada Flema suena así Para los que no conozco No es un problema De sonido ni de nada Flema suena así Cortes, re hater Y bueno Y entonces Nada, ese Un día después Un montón de tiempo Cuando ya el tema Había salido Y ya estaba por el Habían salido 80 videos Más después Me mandó un mensaje La hija Que era re greenpeace Me acuerdo Y me dice Salve a la ballena Yo doctor Vos la concha de tu madre Pelotudo de mierda Pones el audio De mi mamá Y haces una banda De plata ¿Qué te pensás? No, no, no Pagame Por poner el audio De mi mamá Cortes Hijo de corte ¿Qué carajo? Cortes Primera parte Porque yo ¿Qué carajo? Lo iba a saber Primero Y hice screenshot Y lo subí a la página Alfebio Y después lo borré Y Eugy creo que me dice No, borralo Borralo ¿Para qué le da la fama A la pelotuda esa? Me dice Qué sé yo Me dice Y me dice Y todos los comentarios Apoyándome a mí Diciéndome Sí doctor ¿Qué le importa? Si yo ¿Quién carajo sabía Que era la vieja esa Si no la ponías En el intro En el video? No, claro No la conoce nadie Como que la vieja Se enteró Que yo la puse de intro Y se ve que La hija La hija Aparte en primer lugar Esa te habló a vos Ella me habló a mí En mi página Ella te dio el contenido Y yo usé eso de intro Me pareció corte a punto Y quedó como muy similar Es verdad Muy flema quedó eso Quería Quería la ¿Cómo se llama Cuando te dan La regalía? Quería una regalía Pero si yo no No es que usé La imagen de la vieja O sea Usé la boca Y la vieja Me faltó respeto Me insultó Me ninguneó Mi contenido Todo eso Y bueno Está bien Yo Lo usé Me pareció Me pareció original Me pareció gracioso Porque la vieja hija De puta esa Me estaba bardeando Y bueno Fue Un poquito de agua Por favor ¿Alguna vez te pasó Agua o algo así Como que sí No traigo una tilla Tomá 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 Oh gracias Ahí está Ahí está Ahí me dio el doc El doc me comparte Las papas Me comparte el agua Todo Es una persona muy generosa Que comparte Siempre Que comparte todo Mandale la cara de perro Lauti Acá está Lauti Mi único hermano Mirá Hermano de sangre Acá saliendo en vivo No está No está ¿Qué te iba a decir Nunca te pasó A vos también Que alguno Que salió un video tuyo Después te dijo Eh vos me metiste En un video O algo así O que me metiste En algo Que vos lo firmabas A cara de perro Y no le pedís permiso ¿Viste? Me habló La hija de un tipo Un mensaje ¿No? Sí Me mandó audios Un montón de audios Y re insultándome Re enojada Que sabía donde vivía Que me iba a encontrar Y todo eso Porque firmé a su padre Que supuestamente Era un enfermo Del alcohol Y yo solamente fui Y le dije Hola señor ¿Todo bien? ¿Cómo está? Y el señor Me convidó un trago De Fernandito Y yo tomé un trago De Fernandito Y me fui No lo insulté No le hice nada Solamente eso Eso fue lo único que hice Pero salió corte HD Primer plano Sí, claro Estaba en primer plano ¿En qué video era? ¿Lo podemos buscar A ver si lo vemos? O nada No sé si lo van a encontrar Porque yo no sé Ni cómo se llama Es un video que voy Me acerco y le digo Hola señor ¿Todo bien? ¿Cómo va? Y me dice Con el fuego Con el fuego Como que pensaba Que le iba a sacar Una foto Y no era una foto Yo quería que me dé Un poco de su Fernandito Y agarré un poco El Fernandito Y tomé Fernandito Y le dije Bueno gracias Está en tu canal El video ese Pero después Última Después me lo pasé Por un mensaje Gabino Silva Elixir Elixir de los dioses Algo así se llama Toma un elixir Elixir de los dioses Sí, sí, sí No, no, no Y bueno Y después Sí, obvio Después una banda De cosas más Pero bueno Ese fue como el más El más tranquilo Que no le hice nada Al señor Estaba todo bien ¿Entendés? Amigo, cómo te van Las mejores Vas a ver que la mayoría Es una banda Que te van Yo creo que el que te odia Está re dolido Son malos No los quiero Elixir es el verdadero cerebro Y sin comentarios Elixir es el centro En mi universo Acá La llevo en la piel El Elixir Mi corazón siempre De frente a más Hoy no vino el programa Pero bueno Capaz que no está mirando esto Pero ya sabe Elixir Te mando un abrazo Elixir siempre con vos Espero que estés bien Vamos a ir a comer algo después Ahí está Mirá, mirá Ahí está Ese es Claro Estaba re dolido El recuelco Bueno, hay otro ¿Pero eso está en tu canal? ¿Salió varias veces en tu video? No, no estaba en mi canal Pero lo subió un amigo Esos videos yo los subía ahí Mirá que pierda Te quedó el corte ese, boludo Te quedaba bien, boludo Era turra ahí, eh Y mirá Usaba esa camperita turra también, eh Me hacía el turro No, te quedaba piola El pelo así, boludo Te quedaba piola El pelo así Mirá Me tomo el Fernandito Y me voy nada más No le insulto Ni nada por el estilo Todo tranqui, ¿ves? Claro Pero le mostraste la cara Como que quedó como Lo vi a la familia Uy Y capaz que la cuentan Como que no, mi ¿Quién te habló? ¿La hija? La hija, sí Cabro, la cuenta como No, mi papá es re re sano No, no, no Me dijo No, no, no Me dijo Mi papá es un enfermo Y vos lo estás firmando Mi papá está enfermo Claro, pero capaz que le daba vergüenza Que cojo Es lo mismo que me firmen a mí Pipeando Y al auto y le moleste, boludo Gracias, gracias por poner La acuaracha Te quedaba peor Sí, sí, sí Sí, me quedaba peor No te volviese a cortar así Sí, pero me quiero dejar más largo Claro, te dejás más largo Corte las rastitas ¿No te darías? Corte ahí Corte pum No sé qué me quiero hacer Me quiero dejar así Unas trencitas Corte Snoop Dogg Todas para atrás ¿Te imaginás? No, no sé No sé qué me quiero hacer Soy como Unos paro La rastita corte Leen pum Corte Me dice que me parezco A Ricky Spinoza Me dice ¿Te parecía a Ricky Spinoza? No, amigo Voy a tener más facha Que Ricky Spinoza ¿Cómo te van a decir? Si igual te veo peor La Ricky Spinoza es un capo Me dice Soy igual de feo que Ricky Spinoza Me dicen No, que chile Soy igual de negro y villero Y croto que Ricky Spinoza Igual sí No hay ninguna sonra Y aparte nada Vos tenés sos original Como Ricky Spinoza también Y tenés tu propio estilo Como Ricky Spinoza La verdad que Ricky Spinoza Estoy orgulloso Y nada Seguramente si te conocieras Se varía a respirar con vos Seguramente Es un capo La puta madre Qué lástima Buena gente se nos fue Sí, estaría acá Es más Yo de chico Mirá, mi mamá No tuve una buena relación Con mi mamá Nunca me llevé bien Pero mi mamá La primera vez que vi a Flema Me llevaba un remí Y no Es más Lo vi antes Cuando el auto era chiquitito Ni se iba a acordar Porque él ni le dio pelota Tocaba en una plaza Tocaba Estábamos con unos familiares Que no vivíamos nunca Y no había nadie Era una Parecía una banda De esas de las bandas Que no jugaban a nadie Bueno Tocaba los Magic Punk Green Day Flema No sé Un montón de grupos El Lollapalooza No, era gratis En el parque de Rivadavia El parque Sarmiento Te juro que era El verdadero Lollapalooza Y tocaba Flema Esa fue creo que La primera vez que vi Flema Así Y corta ahí ¿Entendés? Pero yo no había ido Por Flema igual Es como que lo estaba Recién ahí conociendo Después lo fui a ver Ya junando Flema Y ya teniendo un par De discos Antes que muera Ricky En el 2000 algo No me acuerdo En el Ramos Mejía En el Club Ramos Mejía Me parece Y fuimos a Remi Mi mamá me esperó En la salida A mí me daba miedo Te juro El Pogo Era tan chico yo Y me terminé metiendo Con los peores Después más de grande Con la vida Me llevó por el camino Más de la oscuridad Y cuando vi a Ricky Yo me acuerdo Y miraba todo Con atención Y a mí me daba miedo Me llamaba mucha atención Luigi Que es el que toca La guitarra Flema Y daba la sensación De que él era El que se iba a morir primero Porque ese estaba Más limado que Ricky Claro, claro Te digo Te digo conociendo ahí La vieja formación De ahí que la vi A vos te encanta Yo sí No es mi banda preferida Hay bandas de punk Que me gustan un toque más O sea, es una de las bandas Que me gusta Pero muchos cortes Como que yo siento Que no saben Me da bronca Porque todos la tienen Como si fuera la única banda La única banda Ah, se murió Ricky Y murió el punk Y no, no Porque hay un montón de punk Que todavía siguen Y estaban de antes que Flema Y todavía siguen tocando Entonces por eso queda para Lor Toca algunos días Porque si no está Ricky No hay punk No, nada que ver ¿Entendés? La verdad que no soy tan conocedor Del tema así El punk Solamente ¿Tenés algún grupo Música favorita? A mí me gusta mucho el tango Demasiado Sí, me dijiste eso El otro día Me gusta mucho Julio Sosa Jorge Falcón No, me gusta mucho Tiene Mucho sentimiento Mucha bronca Resentimiento También hay ahí Había un tema Que me gustaba mucho A mí de Bueno De cómo era El de Ese que era ¿Cómo era el que escuchamos? Que se agarran a tiro Que era que Se murió el chabón Y no decía nada Cuando lo iban a matar ¿Cómo era ese? Sangre maleva ¿Lo escuchaste ese? ¿Podemos escuchar ese tema? Por favor Acá en Twitch Que están todos flores Jugando a los jueguitos Que escuchen un poco De algo muy mafia Del padrino Para que entiendan O si sangre también Con nosotros Pero pará Pero ese lo hicieron 80 tangueros ¿Cuál es el post El que escuchábamos? Creo que Me encanta Oxisacre ¿Conocés Doc? ¿Cuál? Oxisacre Oxisacre No, me suena No, no, no Cheta con cheta Concha podrida Cheta con cheta Concha podrida Es una banda de punk ¿La banda de punk De las New Way? Sí, no Re vieja Re vieja Y eran muy bizarros Muy bizarros Imagínate Ese era uno de los temas Nada, pero ¿Qué es eso? Ahí está Oxisacre pusieron Un pobo Un pobo ¿Pero quiénes son? El de Cheta ¿Hay uno con una vástica Con grasa? Podrida Una banda vieja Un pobo de nosotros Un pobo de ustedes Es como un tipo de baile Los muchachos agar Se pegan un paio de trompa Cabezas, su piña Bueno, estamos en el último bloque Con Luis Que es el cantante De Oxisacre Presentados a la banda Ah, sí, amigos Sí, eso fue Este no es el violero Que nosotros tenemos Nosotros tocan con Marta Y con familia Asesina El otro está en la Colimba Sí, Sasegui No sé Están re locos Pero nunca quedaron ahí No, no, no No, no No hicieron conocidos Nunca hicieron conocidos Sí, Sasegui Igual son conocidos A mí me lo hizo escuchar A un amigo mío Justamente Ahora que lo vi Ahí va, ahí va Viene ahí que lo adelantan Ahí va Son muy bizarros No, pero capaz que Gizarro está mal Es normal, amigo Porque el punk es así Hay que hacer una banda de punk Capaz que la madre Gizarro queda ante los ojos De la gente capaz que Desconoce a veces Si hay unaodziza No, es normal El punk es el tío No, hay que hacer una banda de punk Hay que hacer una banda de punk Una nueva banda de punk Ainsi y Sangre Maleva Ainsi y Sangre Maleva Sí, ese te lo recomiendo Te va a gustar A mí me representa mucho Ese tango Muy sufrido Sangre Maleva Lo voy a escuchar Sí Dale, dale Sí, sí, sí Hay uno que me gusta Que me gusta mucho Que es Jorge Falcón El chabón No sé por qué Pero como que tiene Un resentimé ¿Te grabarías un tanguito, Gavino? Sí, boludo, me encantaría. Pero que hable de los videos. Yo estaba filmando y de repente me cortaron el mambo. Una mierda así. Qué buena onda. Ya, vamos a escuchar esto. Un toquecito vamos a escuchar. No, igual suena. Suena de fondo. Nosotros podemos hablar y suena de fondo igual. Sí, no vamos a escuchar todo el tema, pero un poquito sí. In Gang Shit, OG Forever. Los gancherismo, el trap. El tango era el trap de antes. Para los duros. Para los que se piensan que el trap es cantar... Así nomás, no. El trap, OG Forever. Suscríbete. Love Gang, OG Forever. Qué lindo el tango, la puta madre. No hay ninguna que sonra eso, Lupita, eh. La verdad es un capo lo hace. Yo no puedo creer que siguen saliendo artistas que están como haciendo, quieren seguir haciendo trap. Eso no lo entiendo, boludo. Ya está, ¿no? El trap ya lo hice yo. No, no, no. Dejate de joder. Y los giles que me están copiando la fórmula, boludo, ¿qué le tengo que hacer? Le tengo que poner la chota en la boca, así se rescatan un poco, ya tanto que quieren el doctor. ¿Qué tengo que hacer? Porque... Hola, Peralta Tetas. ¿Cuál pregunta? ¿Cuál pregunta querés hacer? Esperá que ahí Peralta Tetas pone que me querés hacer una pregunta. Según cuál sea la pregunta te la respondo, Peralta Tetas. Dale, hacía la pregunta, a ver. No pregunté ninguna gilada porque te están mandando la atención. Apurate, Peralta Tetas encima que te da la atención. Viste que un par te dicen, te tiraron esa... Igual yo creo que hay muchos que capaz que les pasa, mucha gente, capaz que no son artistas, pero es algo que hay muchos, en Argentina hay muchos... ¡Valoren! ¡Yapira Manuk! ¡Valoren! 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 ¿Qué tiraste? Una frase macumbiada, tiraste. ¿Qué tiraste? Una... ¡Valoren, eh! Una de unbanda, tiraste. ¿Qué tiraste? ¡Valoren! ¡Valoren! ¿No te gustaban Abasónicos a vos? Sí, amigo. De malón diabólico. Sí, sí, igual... No me escuché toda la discografía, pero sí, la verdad que sí, es de mi agrado. Me acuerdo de lo más viejo, cuando no conocía a nadie. Tiene unos temas lindos Abasónicos. Ahí tocaban en la Sociedad Italiana. Te iba a decir... Viste que... Un par te hice en corte el Joker argentino. La verdad que es un halago, tío. Porque Batman es un chupapija. Yo de chico era corte... Me acuerdo de tener un juguete fake de Batman. Después tenía uno original. Hasta el auto tuve, me acuerdo de chico ahí. Muy agradecido. Hay muchos chicos que no tuvieron juguete, nada. Pero tuve un par de juguetes piolas. Algunos perdidos, otros se rompieron. Pero la verdad que la crema de lo que es la empresa de Comic DC. Lo único bueno que tiene esa empresa de mierda es el Guasón. Después Marvel se lo... A DC. ¿Marvel lo mata a DC? ¿Marvel sí, amigo? ¡No! ¿Marvel se lo hizo a DC? No, no, DC tiene... Con el Guasón. No, lo único bueno que hizo DC es el Guasón. El Joker. No, DC tiene muy buenas cosas. Sí, obvio. Sí, no. El tío para el superhéroe está muy bueno. DC... Él es fan... Él es fan de... Es anti-Marvel, él es fan de DC. No, no. A mí me encanta Marvel. X-Men es lo mejor de Marvel. DC o Marvel, ¿qué dice la gente? Vamos a opinar con la gente. Los que saben ahí, los que son de culto ahí. No sé... A mí me gusta mucho. Ni se imagina que un negro iba a conocer esto. Pero sí, yo... Pum, historieta plena. El Frente Mala. Yo creo que DC tiene más oscuridad. Más realismo. En el gueto. Sí, sí. Lo mejor de Marvel es X-Men. 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 Lo mejor de... Con X-Men... Con X-Men ya no hay chance. DC, ya lo mandaron a dormir así. Ahí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No puedo dejarlo. Aguante DC, dicen un par bombe. No. Me hacen la contra. Me hacen la contra. Me hacen la contra. No hay banca a Marvel entonces. Pero pasa que con X-Men ya qué querés. Ya está. Ya DC, ya está. ¿Puedes decir que X-Men solo le gana la ley de la justicia? El Joker, olvidate. Un capo. El Guasón es un capo. La verdad que sí. Va a armar alto gil de mierda. Lo mejor que tiene... Sí, la verdad que el Guasón tendría que estar en Marvel. La verdad que es un capo. Un capo. Un capo. El Joker. Maro que sí. El Bromas. El Bromas. El Bromas. No, DC se copió de Marvel para mí. Acá la otra dice que hay cosas. No, no, no. Thanos es una copia de Darkseid y lo dice. Darkseid. Yo tenía juguete de Darkseid y me acuerdo. Cómo lucré hoy sí con mi infancia. Me robaron la inocencia, la infancia. Marvel. Y Batman es medio Hortiga, sí. Amigo, hay que hacer el juguetito de Gavino Silva. El muñequito de Gavino Silva. Pum. No, ya está. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron. ¿Ya lo hicieron? Pero lo hizo... Lo hizo el otro, el que hace los muñecos. Ah, vos también te hizo. Sí, sí, sí. El que hace los muñecos bizarros. Sí, pero hay que hacer uno de merchandising oficial de Gavino Silva. Ah, sí, sí. Las remeras de Gavino Silva, los muñequitos de Gavino Silva, las tangas de Gavino Silva, todo el merchandising de Gavino Silva. La chain de Gavino Silva. Todo, todo, todo. No se puede hacer nada. Hay que tener mucha plata. Hay que estar avalado. Se va a hacer... Lo tiene que hacer uno que se rompa otro. Vos no, amigo. Ayer anoche sabía que estaba hablando yo con un pibe. Me estaba diciendo que por qué salen tantos artistas nuevos y la pegan tan rápido. Pero porque ponen plata arriba. Yo creo que hay plata arriba. Bueno, pero estamos los que nosotros hicimos así a pulmón sufrido. No pusimos un peso. Vos pusiste algo y yo no. Yo no puse nada. No, nosotros no pusimos nada. Estamos acá porque tenemos contenido. Estoy cagado de hambre. Los chetos tuvieron que pagar. Nosotros estamos acá, pum. Sí, bueno, pero de frente a madre. Pero estamos acá batiendo crema y cuando los chetos nos venden las jodas no tratan de usted o no. ¿Sabes todas las cuotas que tengo que pagar? Hay un par que quieren ningunear, pero vos sabés cómo somos. Tengo una banda de deudas que pagar. Así que espero que Piglatan hoy me dé para la luz, eh. Hoy sin una vamos a tener que robar un banco. Piglatan, por favor. Si no es que tenés este sillón, te lo llevas para tu casa. Sí, sí, denme este sillón, por favor, Piglatan. Un sillóncito este. Piglatan, escuchame, Piglatan. Pero cómo te hacen caso todo. Te coges todas las putas. No, no dejás ninguna puta para los pibes acá. Te coges todas las putas. Te dan una heladera, todo, boludo. No dejás ninguna puta. Te coges todas las putas vos solo, al final. Piglatan, necesito... ¿Tenés todo para vos, al final, boludo? Piglatan, necesito 3.000 pesos para pagar la luz y 3.500 para... Ahí está. Gracias, Piglatan por... Enfocame, enfocame. Ahí va. No, no me pongás. Enfocame a mí. Ahí está. Gracias, Piglatan. Necesito 3.500 pesos para pagar la luz y debo como dos meses de internet. Son 4.500. Estamos. Con eso cerramos. Gracias. ¿Y por qué nunca pensaste... Yo para mí, ¿sabés qué? Nunca pensaste en ese taxi boy, ahí, pum, te prostituís corta ahí. La prostituirte. Había, vamos a decirlo así... Prostituirte. Homosexuales que querían que yo les dé mi cuerpo y ellos sacarme y me daban dinero. Y bueno, pero vos tenés que elegir a tus clientes. Le tenía que hablar a los homosexuales, ¿no? No, pero bueno. Y entre esos homosexuales, alguna linda piba que... A ver. ¿Una piba va a pagar para coger conmigo que soy horrible, boludo? Eh, no te hagas. Si te estás cogiendo a todas las putas, no dejás ninguna puta para nosotros, boludo. No, nada que ver, boludo. Acá los lindos son... El Olinfan ya está disponible. No, no, no. Los lindos son... Ahí tenés que... Ahí tenés que cobrar muy caro. No, no, no. No sé, boludo. No sé, no sé. Homosexuales se me tiraron un montón, boludo. No sé por qué. Y, pero... Y bueno, en última... Ya está, les doy. No, en última no sé, le decís bueno sí y después por allá te da la plata y pum, un atentado. Después muchos transexuales también. Transexuales un montón me hablaron. Y ya le caíste un par. No le caí todavía a ninguno. Todavía no le caí a ninguno. Pero hay uno en Palermo... Te gusta. Uno que te está tentando, ¿no? Hay uno en Palermo que me habla, pero está... Te tomás unos copetines, ¿no? Encima primero me dijo, si querés primero vamos a tomar algo y después venimos a mi departamento o a donde quiera. Encima está... Te paga. No sé si me paga, pero quería, quería, quería. Y es una experiencia a la cual... Es una experiencia a la cual hay que ver, eh. Para mí que vos estás desaprovechando ahora un momento que podés hacer business. Yo también hay cosas que no me rescato y me niego también un montón de cosas que no accedo. Porque me encapricho con algunas cosas que me dicen, eh, doctor, hay tanto, tenés que hacer esto y esto. Y yo a veces no, no accedo. No, yo tampoco. Pero... Como que se te va la perdiz, pero no lo hago. Es como que a veces siento que no me interesa mucho la plata. Hay gente que me ha ofrecido guita todo, pero no me interesa, boludo. Prefiero hacer algo que a mí me guste y que me haga bien como esto. Que me gusta estar con vos, estar con piola de esto. Y me chupo un huevo, ¿entendés? La guita, no me importa. Lo hago porque lo estoy disfrutando y porque lo siento bien. ¿Qué es lo que te ofrecieron allí lo más que vos decís, Fá, esto se revoló? Sí, me ofrecieron una banda de dólares. Lo mejor que te dio el internet, lo mejor que te dio, además la heladera, eso es un golazo. No, lo mejor que me dio, no sé qué fue lo mejor. Las putas. Las putas, las putas. Lo mejor que me dio todavía no sé qué es, pero sí me quisieron dar muchas cosas, pero era algo que no me sentía bien a gusto y era algo que iba a ir bien contra mis valores. Tengo valores que lo vengo cumpliendo desde una banda. Lo peor que te pasó por el internet. Lo peor que me pasó, querés saber? No, no, mejor no. Ah, no, no, no. Mejor no, porque así no quiero que te pongas mal. Acá estamos para disfrutar ahí, pum. Que se queden con la intriga ahí, pum. Si quieren saber, que paguen. Mientras más guita... Que le manden plata a una cuenta de CBU Gabino y le contamos. Acá Diego Cero pone, mientras más guita, más contenido para los pibes. Muy bien, Diego Cero. Está muy bien lo que está diciendo. Lo que pasa es que hay gente que te quiere dar guita a cambio de que vos pierdas tu dignidad. Te dicen, te doy plata y vos le tenés que entregar al orto. No pinta eso. Vos, cada uno tiene que hacer lo que le gusta, boludo. Qué capo que es. La gente tiene que hacer lo que le gusta. Allá está. No me importa. ¿Cuál es el sueño de tu vida? El futuro soñado que lo que vos querés para que Gabino Silva tenga lo que quiera? Quiero irme en el país, boludo. ¿Para siempre? No, pero quiero irme y estar mucho tiempo en otro país. ¿Sabés qué? Sabés que el otro día... No importa qué país. ¿Sabés que el otro día que tuve Fafa Tour, Fase 1, tocamos por Corda, Río Negro, Neuquén. En algún momento estábamos en Río Negro, en la Loma del Horto. Sí, sí, en Río Negro. A veces digo, cuando estés triste, viste, que me quiero matar, que cosa yo. Si me vengo acá no me encuentra nadie, vengo acá un día, no me encuentra nadie. Estaba en la Loma del Horto, ahí en Río Negro. Te van a conocer igual. Sí, bueno, sí, pero es como que de Buenos Aires estamos para el cuadro. Sí, sí, sí. Mira, yo el otro día estaba cerca de Jujuy, viste. Yo el otro día fui cerca de Jujuy, fui hasta la ruina de los Quilmes. Ah, es verdad, te fuiste hasta allá, la Loma del Horto. Sí, y era un paisaje hermoso. Era un paisaje que yo me veía a diminuto ahí. Dije, no soy nada, soy una mierda ahí. Me quería suicidar, me quería suicidar. Ese video que estabas llorando, ¿así vi un video? No, eso fue en Córdoba. Eso te pregunté yo por mensaje, ¿qué carajo te pasó? Porque me tomé unos hongos. Y te empezaste a acordar de toda la vida. Sí, me pegó, me pegó. Estaba triste encima. Estaba triste. Pero bueno, esto fue a tanta fiel calle. ¿Sabés quién te banca una banda que vino otro día que siempre me habla de vos? Y como que siento que te quiere una banda. Te quiere más que a mí. No sé si te quiere más que a mí. A mí no me quiere tanto como te quiere a vos. ¿Quién? Ramita. Ramita. ¿En serio? ¿Se fue Ramita o sigue ahí? Sí, ya se habrá ido. Se habrá ido, no bancó la presión, no bancaste la presión, Ramita. Seguro capaz que se quedó por Gabino Silva. Yo me quedé con Ramita. Ramita, si estás viendo esto, me quedé con vos hasta que te fuiste. Vino la otra minita y me fui. Se aburrió, Ramita. Se fue a ver el stream de un vlog o algo así. Ah, puto de mierda. Bueno, no. ¿Qué te estaba diciendo? Que de lo que estabas allá. Me encontraba en Tafí del Valle, un lugar que parece Escocia. Todo alrededor, hermoso, hermoso, alrededor es hermoso. Y estaba que me quería cortar los huevos. Me quería cortar los huevos. ¿Por qué, amigo? Me sentí diminuto, un asco. Me sentí una basura. Dije, no soy nada, soy una mierda, me quiero... ¿Pero eso es por la droga? No, no estaba drogado ni nada. Ya, te habías drogado ayer. No me había drogado, Doc. No estaba drogado, no me drogué con nada. Eso fue en Córdoba y fue muchos meses después. Estabas triste por algo. Estaba triste, pero me puse a pensar a cajetear. Sí, sí, sí. Yo no me drogo, Doc, ya te dije. Ya sé, bueno, bueno. Pero igual, capaz que te dieron algo así. No, no, no. Me dieron, me ofrecieron droga, pero no la acepto, boludo. Siempre me acepto. ¿Está Ramita ahí o no está? No, no está, no está. No está. Yo reformo, Ramita, eh. Te vamos a dar un cachetazo en la pelada. Así te voy a dar. En la pelada. Con la pelada en la pelada. Y bueno, así es la vida. La vida es complicada. Y no hay que consumir drogas para sentirlo. Y ahí, ese momento, vos te filmaste, ¿no? Porque vi un par de videos tuyos que estabas en un lugar medio paisaje. ¿Cuál? Cuando estabas ahí. ¿Filmaste algo? En Tucumán firmé algo, pero no me sentía bien. Me sentía re mal, entonces no me sentía. Pero ahí no llega la señal, ¿no? ¿Se puede streamear ahí en las pirámides de Egipto? Una mierda así. Sí, llega algo. Pero no está en las pirámides de Egipto, ojalá. La faraona está en las pirámides de Egipto. Un besito para la faraona. La faraona, ¿sabes quién es, no? Martín Sirio. No. Te ama. El próximo invitado será Martín Sirio acá. En 808. Disculpa, repetime eso, Lucas, que no te escuché. Justo me distraje. ¿Qué dice la cucaracha? Uy, no, la que me tiró acá. Uy, no. Una re idea, mentirón. Pero ya te re veo con lo que me tiró. ¿Qué, qué, qué? Me imagino un envidio tuyo, pero en China. ¿Te imaginás, Gabino? Se iba con la cámara en China, con todos los chinos, con Japón. En Balbo. ¿Te imaginás, boludo? Te matan. Ahí te llevan en cana en dos segundos. En dos segundos vas en cana, no salís más en penal con todos los chinos ahí. Agarrándote ahí con Shaky-Shan todo ahí a la espada samurai. Ya te veo ahí en cana con los chinos. Ahí te hacen al karate kid. Escuchamos. 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 Yo soy educado. En el supermercado. En el supermercado chino va a terminar. Ya, pero que llegaron. Ese día cuando estaba en Palermo, sí, pero... No, yo soy una persona educada, boludo. Si voy a otro país, no voy a ese quilombo. No. Me voy a comportar. Pero ahí quedas en cana con cualquier cosa. Son re represivos. No, voy a hacer mi contenido, pero me portaría bien, respetaría las normas y haría mi contenido normal como veo gente que va a otro país y hace contenido. Haría mi contenido, seguiría siendo yo, pero no al extremo, ¿entendés? Para mí que de la alegría y la euforia se te puede borrar una astilla. Yo creo que conociéndote un poco... No, yo me descontrolaría, sí, me descontrolaría un poco. Sí, un poquito se te va a borrar, pienso yo, no sé. Pero bueno, soy educado, boludo, la gente piensa que soy mal educado. Ya sé, ya sé, como eso. La gente piensa que soy mal educado. Ya sé, como eso, pero ahora, al momento que yo estoy haciendo un show, vos me viste, a veces se me borra y capaz que la busqueo al de seguridad. Sí, sí, sí. O se la busqueo a... Estábamos ahí, estábamos ahí. En la plata. A veces pasa, pero vos sabés que yo ando con un bolsito, que vos sabés que está el doctor con la herramienta. Así que no sé, bueno, porque siempre que quiebra, quiebra. Está el doctor, siempre el que te da masa, siempre. El que te hace mirar para el piso. El que te da el sopapo, corte papá, corte padrastro acá. El doctor. Siempre. En la plata hubo un gran problema ese día de la fecha. Chiquita. Pero no pasa nada. Chiquita, que me lo como con un pancito, mi vida. No pasa nada. Vos sabés, doctor. Pero bueno, a lo que te digo, capaz que uno se le borra a veces en momentos del show. Vos estás haciendo un video, estás contento, estás acá. A veces, cuando estoy contento, capaz que te volás y cometés alguna locura porque estás ahí... Eufórico. Eufórico, sí. O no dormiste mucho y estás como que... Como yo ahora, por ejemplo, acá que arranqué como el mejor programa de mi vida, la mejor transmisión. Esta es la más histórica acá. Como vos, justo estaba invitado a un lujo. ¿Qué más querés? El muchacho de Chaltén que me está hablando que me habla el Instagram, si quiere. Es Gavino Silva con triple A. Porque hay un pibe que me está poniendo hoy Chaltén, Chaltén, Chaltén. No sé dónde es Chaltén, pero hablame. Hablame y te contesto después. Hay que respetar la ley. Hay que respetar la ley. Ah, es el enanito. Ese es re atrevido. Ese es re atrevido. Pero igual... Yo creo que nada, cualquier cosa. En Rosario lo ataron, viste. No, Rosario no. En Mar del Plata lo de Aldo Sivis. Ah, en Mar del Plata lo ataron. Porque estaba con los de Alvarado. Cualquiera, igual eso. Sí, sí. Cualquiera, eso. Porque no es que la barra de Aldo Sivis era re picante. Hicieron todo piola. Pero eso no eran la barra, eran unos hinchas. Yo sé que los de la barra, los de la barra posta de Aldo Sivis a los que hicieron esa boluda le habrán dado masa. No lo van a atar al enano. No, porque esos eran unos hinchas. No eran los barras de Aldo Sivis. No eran los barras de Aldo Sivis. Eran unos hinchas que se la... Lo que hicieron desganear, pero era una camadita, una caravanita. ¿Me entendés? Igual este... Nada, qué sé yo. El enano ese es muy Toxic Boy, me parece. Un besito de enano Toxic Boy. No lo juro tanto. La verdad, no sé, hincha de Claypole. Igual un saludo para toda la gente de Claypole, que me hace la segunda, la gente de Lanú. El otro día Lesa hizo un video con el enano. Sí, sí, sí. Lo vi, lo vi, lo vi. Medio que... Como que... Sí, lo vi el video. Lo vi el video. Me la chupa toda tu crew. Lo que no me sirvió el otro día, lo estábamos hablando en el streaming anterior, que estaba Ramita, que decía, decíguilo, decíguilo. Muchas gracias, señor. Lo trajeron acá, el enanito. Lo quiero mucho. Pero acá, la cámara, la cámara. Cuando te abrazo, por favor. Firmalo, firmalo. Me trajo fuego. Me da un besito, me da un besito. Me trajo agua, un genio. Lo amo. Como que te quieren. El amor de mi vida, eh. ¿Sabés cómo estaban diciendo que querían que vengas acá? ¿En serio? Sí, querían que vengas acá. Mentira. Sí, boludo. No mientas. Ahora vas a ver que si me vamos acá, te van a querer ofrecer el contrato de Bailando por un sueño. Vamos, Bailando por un sueño. ¿Irías ahí a bailar por un sueño? No, ni a palo. No. Ni a palo. Está ahí, pum, te dicen. Métansela en el orto. Métansela en el orto la plata, le digo. No voy ni a palo. No voy, no voy. Never, never, never. ¿Y si te pagan por ir a joder a alguien o algo así? No voy. Tampoco. No quiero ir. No quiero saber nada con eso. No me gusta. Lo detesto. Y si ponele que un día te vemos ahí, ¿qué vamos a hacer? Y demostramos puestos archivos. No voy a ir. No voy a ir. Palabra de honor. No voy. No voy. No voy a ir. Vas a ver que nunca me vas a ver ahí. Nunca en la puta vida. Vas a ver. Vas a ver. Vas a ver, vas a ver. Never Say Never, dijo. ¿Algún programa de la tele que te haya gustado que iría así? Iría a Bendita TV. Bendita TV. Ese me gusta, Beto Cacela. Y en paso me lo empomo a Beto Cacela. Yo sé que le gustan los pendejos a Beto Cacela. Así que Beto Cacela, preparate Betito, porque te iba a meter la pija viejo. De verdad tengo que te meto la verga viejo hijo de puta. Bueno, iría a Bendita TV. Ese me gusta. Y algún programa porno. Un besito para Beto. Una vuelta pasó un tema mío en la radio, habló y no me descansó. Habló, tiró la mejor. Corte, chabón, no descansó. Porque siempre una vuelta un par se volaron unos periodistas. No vamos a dar nombres porque no le damos la fama a los giles de la vez. Pero un par de periodistas ya... Ya conocieron la chota del doctor, eh. Como el pelotudo ese que... Como unos pares que ya tuvimos que hacer bullying. Después... No, doctor. Yo no, doctor. Y saben que yo lo voy a buscar yo. Yo no mando a nadie, eh. Voy yo. Pero ahora ya está. Ahora estamos mal padrinos. De última yo voy. De última cuando le hacen y les doy el cachetazo final. Corte la peli. Eh. Ya así que no se confunda ninguno acá con Gavino Silva. Estamos acá. Hablado por mí. De frente a mal. Siempre fiel. Siempre firme. Lock Gang OG forever. Te quiero amor. Te quiero mucho. Te mando un besito. Puh, boludo. Estaba hablando una cosa y me olvidé. Me hace acordar, Lauti, lo que... Eh, Luca. Lo que estaba diciendo. Cucarachita. No, pero estaba hablando algo importante. Ah, lo del enano ese. Estábamos hablando del enano ese. Sí. Yo el otro día tuve en Mar del Plata y tuve en Mar del Plata. El enano ese del marginal, boludo. ¿Cómo ponen ese que manejen pabellón? Ese enano. Tráigamelo acá que lo entrevisto. ¿Qué enano del marginal? ¿Cuál? Ese. No maneja el pabellón. Ese vendía droga. No, no. Pero tráemelo acá que le digo a ese pibito. El Brian Bulli. Cualquier cosa, boludo. El Brian Bulli ese, sí. Es malísimo. Cualquiera, boludo. Es bien que le den laburo a la gente. Como dije el otro día, Sebastián Ortega. Pero cualquier cosa, boludo. ¿Te hablaste con Sebastián Ortega vos? ¿Eh? No, no te hablaste con Sebastián Ortega. Es un capo, boludo. No, pasa que tuvo un problema. Le robaron todas las cámaras. Sí, sí, me contaste. Le pasó un botón. Tuve un accidente también. Perdió su Eugy. Perdió su segunda. Sí, sí, sí. Debe ser re feo lo que le pasó. Y sigue adelante. Espero. Le mando un abrazo. Es un genio el chabón. Y va a seguir. Yo, es más. Un día unas cámaras de estas le podemos prestar que Lorco nos firman. Es una película. Lorco video. Un capo Lorco. El mejor, el mejor. Es un genio, boludo. Es más. Hay que invitarle a Lorco que venga acá a hablar un toque. El este. Nada. Olvídate. Olvídate. Facu Balbe tiene que volver a nacer dos, treinta mil veces para el Lorco el mejor de Argentina. Digo, Facu Balbe un capo también. Le mando un abrazo a Facu que conmigo es siempre la mejor. Orco Video es un productor director de videoclips. Pero Lorco, un capo. Un capo el Lorco. El Lorco. Hizo una película también. Me la mandó y la vi. Es así. El Orco, Balbe y Lugues. Ahí. Por suerte, El Orco y Lugues me filmó. Lugues me filmó el video de Chimi. Y el Lorco me filmó un video mío que se llama Dinerito, que está con Recha Mangosta. Lástima que es poquito tema para muchos videos. Yo le dije al Lorco, como le dije otra vuelta en una clande, le dije, estaría bueno que hagas un video del doctor, pero un tema más mío solo. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Y... Me dijo que sí, pero después le pasó todo lo malo que le pasó. Le fue pasando un montón de cosas malas. El otro día hablamos con él. No sé si cayó a Gru. No sé cuándo fue que lo vi. No sé tanto. ¿Qué te estaba diciendo? Y bueno, y Facu Balbe un día me prometió que tuviera filmar un video y después nunca más. Él me etiquetó. Nació de él. Me etiquetó todo. Dijo él. Y le firmó a todos los flow, hermano mí. Está... Labura con todos los más chetajes, con los más pegados, ¿no? Con un parque quiere una banda. Laburó y me parece perfecto. Igual yo no... Él se lo pierde, porque él es como el que filmó los videos del trap. Pero si no le filmó el video al doctor, entonces no es trap. Porque todo piola, pero... Yo me lo crucé en un boliche. Yo lo quiero a Facu. Ya que lo redefiendo. Siempre voy a estar con él. A lo mejor es compañero de joda. En una joda siempre voy a estar con Facu Balbe. Mándome un traguito o algo de frente, hermano. Sí, sí. Yo me lo crucé a la salida de un boliche y me dijo que me conocía. Y dijo, bueno, un día podemos hacer algo. Sí, es re piola. Es re piola, es re inteligente y yo lo revanco. Facu Balbe siempre, siempre. Él sabe que cuenta conmigo si algún día necesita algo. Él... Yo estoy muy agradecido de todos los gestos que tuvo siempre conmigo. Facu Balbe, una masa. Una masa como persona, una masa. Como artista también, filmmaker, un capo también. Nunca. Un tema junto con el doctor. El doctor no necesita un FEAT. El doctor no necesita ni un FEAT. ¿Qué era lo que me habías dicho antes, Luca, que estaba interesante también? Antes me habías dicho otra cosa también. No rompan los huevos. El doctor no necesita un FEAT con nadie, eh. El único que necesita al doctor un FEAT es con el doctor. ¿Qué es eso, el anecdotario? ¿Anecdotario? Sí. Una anécdota. Ah, está, está, está. Vamos a hacer eso, el anecdotario. A ver que la gente vote una anécdota que puede contar Gavino Silva y una anécdota que cuente el doctor. Uh, la gente va a poner una banda de cosas. Va a poner pelotudes la gente, ¿no? Sí, pero que ponga. Y después, bueno, mientras tanto hasta acá hacen... Ah, opciones. Ah, mirá. Trenes, villas, lo más cheto. Ahí está, mirá. Uh, mirá. Uh, pa. Ahí está, gente. La gente tiene que elegir entre trenes, villas o nada. Bueno, el que haga más clic, en el que tenga más clic de villas, trenes o lo más cheto, va a ser el que vamos a contar anécdotas. Ah, qué peor. El anecdotario del doctor y anécdota de Gavino Silva. Vamos a contar anécdotas. Ah, la próxima. Ahora, anécdota del doctor que yo viví y anécdota de Gavino Silva vivió. Uy, solo de la computadora se pueden contar. Hasta que voten, que van a tardar un toque, hasta que tengamos más o menos aquí un ganador que preguntaron más. Promedio. Vamos a hablar de qué onda cuando el teatro eso... Todo está poniendo villas. ¿Pero querías hacer un teatro de Gavino Silva así o te deshazaste mucho por eso? Yo me la perdí esa, ¿viste cómo te perdiste el Groove? Yo me perdí eso y la verdad que me lamenta. Trabajé con... Ramita filmó un poco y me mostró, pero no me mostró una tilla, hijo de puta. Pero no es lo mismo verlo en vivo que verlo en video, vos sabés. Ya sé, ya sé. Me lo perdí, boludo. Me quería matar ese día. Pasa, ¿sabés qué? Por culpa del porro, que ya no fumo más porro. Nunca más voy a fumar el porro del diablo. Porro, never, never, never. No, nunca más. Me quedo con el Paco y el crack. Eso es sano, es más. Eso me salvó del porro, me salvó del porro de mierda. Nunca más porro. Métanse el porro en el orto. Métanse el porro en el orto. ¿Todo lo que me mesquinaron porro? Si regalan porro, lo vamos a tirar al porro, en la basura. Me mesquinaron porro, listo. Yo no fumo nunca más, nunca más. Nunca más fumo. Listo. Mirá quién va ganando Villa. Oh, ¿quién es justo? ¿Qué me habías preguntado? Tantas cosas te puedo contar de eso. Ah, preguntaste del teatro. Del teatro, sí. Hay gente con la cual trabajé, que es Marito Baracus, Nico Bianchi. Claro, es re pegado ese chabón. Marito Baracus es el dios de YouTube. Ponerle internet de los youtubers, por así decirlo. Hablar una banda de él, sí. Claro, claro. Yo lo conozco personalmente. Él y el bananero, ponele. ¿Conocer al bananero? El bananero me comentó el video de 30.000 pesos y le falo hasta base. Claro, claro. Bueno, él y el bananero son como los exponentes de YouTube argentina, digamos, bizarro, pero del ámbito de YouTube. ¿Vos hiciste un video con el bananero? No, nunca, nunca. Él habló de mí un par de veces y eso nada más. Pero igual es el guacho, el vive en Miami. Él vive en Miami ahora, sí. Yo trabajé con esta gente, con Marito Baracus, pero la productora no me cerró mucho. Había cosas que no me gustaban y entonces por eso me estresé. Pero después todo bien. Pero sí, volvería a hacer algún teatro algún día. Sí, obvio, me gustan. Me gustan mucho los teatros. Yo de chico hago teatro. Y antes, no sé... Sí, sí, de chico. En la escuela también. Y onda, ¿y vos cuando ibas a hacer los shows y todo esto que hiciste en Santa Fe, Paraná, todo eso? ¿Hiciste el mismo show que hiciste en todo eso? No, no, otro, otro. Es algo que voy chequeando, que lo estoy chequeando cuando lo voy a hacer, ¿entendés? Tengo disparadores y es algo que voy inventando yo, digamos. Y bueno, te doy una pregunta, si querés contestar. Ese día el teatro en Capital ahí, ¿te llevaste una después y todo eso? Porque etiqueté y viste que tarda pagar una semana o quince días. No, no me llevé nada. ¿Nada? Sí, me llevé algo, pero no fue nada. ¿Más lo que invertiste algo? No, no, porque yo trabajé con una productora. Ah, pusieron ellos. Sí, pero no... ¿Se quedaron la plata de ellos? Sí, se quedaron toda la plata de ellos. Ay, son los hijos de puta. ¿No negociaste nada? Sí, pero fue poco igual. No, pasa que las productoras son así, bro. Las productoras son así. Sí, sí, te dicen, no, pasa que hay que pagar esto, tuvimos que pagar lo otro. Sí, 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 sí. El chucu de siempre, no, el chucu es una chota. La verdad que... Es lo mismo que pasa cuando... Después cuando Dios nos permita, ¿eh? Toco madera, no sé dónde hay madera la concha. ¿Se la hicieron así la plata? No, no hay madera acá. ¿No hay madera? No, no hay, no hay. Se la guardaron en la poronga. ¿Esto es madera? No, esto es bueno. No, no sé si la digo. Acá te... ¿Dónde tenés madera? Hay que traer, hay que traer madera, hay que traer madera. Ah, esto es madera, mirá. Toco madera, ahí está. No, ¿es de madera en serio eso? O es tulo. Ahí está, mirá. Toco madera, ahí está. Toco madera, toco madera. Después, si el día de mañana Dios nos permita que ya pasaba Gavino Silo, a todos nos dicen, Uy, sí, Gavino Silo, en un capo, qué sé yo. Y ahora es el momento para darle una mano a los artistas que estamos en vida, ¿me entendés? No lo dejen tiradoras, no le mezquinen el porro, no le mezquinen, no se emburren, no quieran lukear con él o con los artistas que puedan lukear, que no son como esos chetos que ponen la plata a ellos y que hacen arte, arte si se le podría decir arte, pero lo hacen y no tienen la necesidad. O sea, no es que, uu, vienen de la pobreza, porque viven en una buena casa, vienen de familia de plata y no necesitan. O sea, ¿entendés? Tocalo a Gavino que es de madera, por supuesto. ¡No! Bueno, bueno, amigo, mirá, hay que contar anécdotas de Villa. Hay que hacer una anécdota, acá me dicen acá en el estudio, en el control, una sola o ochenta anécdotas, porque tengo de Villa, te puedo tirar pa'l techo anécdotas. Pero contate una ahí… Vamos a hacer una y después de otro programa hacemos otra. Una anécdota de Villa, a ver, anda pensando cuál amás vos, no sé cuál te puedo contar. ¿Quién te hizo andar pensando? No, ¿viste que hicimos el anécdotario que votaron? Ah, sí, sí, sí. Acá me está hablando en Musis. Musis para Lil Musay. Néstor, filmame esto, Néstor. Filmame, filmame esto, Néstor. ¿Cuál le puedo contar? A ver, hermano, vos que escuchaste mi segmento. Estaba robando una ladera, no sé qué. Estaba contando, vos cerrá el orden, vos estabas todo transpirado ahí en el coce y cayó la boca y pusiera que venía guá, 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 guá en el 76. ¿Te acordás de ese aquí? Sí, sí. Bueno, ahí estaba el cabello. Bueno, pará, pará, ¿cómo era esa? ¿Cuál era esa? No sé qué traía, aquí tenía una agarropa. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero podés saber que lo collaste así, que te la quería agarrar con una fisura de ese, que se la corría de chorro. Sí, sí, sí. Estaba llevando una agarropa ahí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, ahí está. Cuento esa anécdota, mirá. Una vuelta en el 76, ¿no? Cuando yo ahora ni a palos y voy a… ¿En el 76? Claro, en el 76. Ah, en el año 76 pensé. No, en el 76 el Wendy que va a la 1-11-14. Esta ahora ni en pedo, ya no… por suerte me muevo… ¿Juan Piloto, Uber o… ¡Juan Piloto! Si no, bueno. Y bueno, esta… Creo que tengo anécdota más heavy, más pesuti, como la del señor Mojón. 1976. Hace una banda en 1976 era… ¿Cuánto años tenés y tenés en 1976? Eh… Como 40 años. Esa me fue… La de… La de la ropa es piola esa. Pero esa más cortita… Esa es cortita, el corte que te hizo enojar el chabón. Me da que tengo que contar una sola anécdota, nada. Te ha contado una voz mejor. Esa no conté nada de la ropa. Pasa que hay tantas, boludo. Bueno, bueno. Contá una voz primero, Gabino, así yo voy pensando. Bueno. Una anécdota de Villa. Yo tengo la… Esta es la más… La más… La más piola para mí, porque fue… La pasé piola. Fue fea, pero… No, no fue fea. Tuvo piola. Fue ahí en la… Enfrente de la cancha de San Lorenzo. Me quedé amanecido toda la noche ahí en la cancha de San Lorenzo. Hablando con los policías ahí. Creo que esa fue la más importante. Me quedé toda la noche en la cancha de San Lorenzo, pero no hubo ningún problema. ¿Pero por qué te quedaste hablando con los policías? Porque me pasé de rosca y me quedé encerrado ahí. No podía salir de la villa. La villa no me dejaba salir. ¿Qué? ¿Los gendarmes? Sí. Igual tenía 17 años. No te escucho. Me quedé toda la noche ahí. Me quedé toda la noche en la villa. Y los gendarmes estaban ahí. No, no. Pasa que estaba bajo el espectro de un estupefaciente. ¿Viste? Pasan los gendarmes ahí en la villa y ni bola. Me acuerdo que les fui a hablar. Se habré caminado… Yo caminaba ahí antes que… Cuando no cerraban las garitas de gendarmes. Era tierra y nadie. Cuando venían los gendarmes, era para cuando venían con una camioneta y se hacían pasar por transa. Te decían, habla, habla. Como si fueran los peruanos. Sí, sí. Y pum, te sacaban. Alto abajo. He visto como le rompían los billetes a los pibes porque no le podían sacar la droga. Antes que compran la droga, le rompían los billetes. Sí, sí, sí. Yo también vi eso. Yo también vi eso. Iba a comer… Pero bueno, seguí contando. Y por favor, te interrumpí. No, no. Eso nada más. Iba a comer pollo frito. Ahí… Primero llegué, me comí un pollo frito. Después me tomé una birra. ¿Muchas rebosadas de los peruanos? Sí, ahí. Y después me quedé todo… Después me quedé… Cuando me di cuenta, ya eran como las tres de la mañana, al final… Y después se hicieron las seis, las siete, todavía estaba ahí ocho… No sé. Yo qué sé. No tengo mucha calle. Soy medio gay, boludo. No, sí, sí. Antes era más callejero. Ahora no tanto. Ahora me gusta estar más en mi casa, ahí, tranqui. Antes andaba más callejero. Ahora soy más de estar todo el día ahí acostado. Ahora prefieres estar en casa. Me gusta bañarme, me gusta mucho bañarme. Entonces, por eso, si salgo no me puedo bañar, ¿entendés? Estoy re sucio. Prefiero bañarme. ¿Cómo? Crecer, claro, exacto. Madurar. Madurar. Para mí también. Te me gustaba callejero, porque no hay necesidades. Claro, claro. Y de paso trabajaba, como estaba en la calle. Sí, sí, sí. Todo por callejero. No, la verdad que a mí me gusta. ¿Estoy siguiéndome en cuál de todas? ¿Necesitan un masaje, Doc? No. ¿Un masaje necesitas? ¿Estás bien ahí? ¿Estás relax? Ahí, ahí. Ponete así, quedate ahí. Yo te hago unos masajitos. Estás medio duro, ¿no? No, no, no. No, no, no. Igual ya no la tomo más, pero no digo. Ahora la fumo directo, sino... ¿Estás bien ahí? Uy, pará, que sos masajista, bro. Sí, soy masajista, bro. ¿Cómo llamaste el masajista famoso? A las minas no sabés los masajes que le hago. Las vuelvo locas, las minas. Te entregan la cola cuando le hago el masaje. ¿Te gustás? Respiré que las me cojé. Ya me estaba poniendo romántico, bro. Bueno, pará. Vamos con la anécdota esa de mierda. Uy, hay una banda, amigo. Hay una banda, hay una banda, hay una banda. Vamos, íbamos a ir con una de la 1114, la de Lava Ropa, pero vamos con la del señor Mojón. La del señor Mojón. Vamos con la del señor Mojón. Con esa me parece entretenida. Eh... Nada. Bueno, vamos con esa. Yo estaba... Hacía un referido. Era en las seis de la mañana, cuando el... Las cinco de la mañana, cuando el cielo recién se pudo en el celeste. Yo iba en el tren a Puerta Hierro. Cuando estaba un Cobani que se llamaba Mario, que era un Cobani que fumaba pipa. Allá en dos paqueros lo conocían todo. A mí me odiaba, porque yo me escondía re bien. El Paco no me pudiera encontrar la droga. Y no me pude encontrar. No me encontraba. Me revisé, no me encontraba. Y yo iba y entraba y corté. Y como que me tenía que volver. Después me venían y coso. Y veía como le sacaban la droga a todos los crotas, a todos los paqueros con los bigotes al techo. Eh... Y le sacaban la droga y venían capaz que con coso. Con coso. Un día, bueno, voy... Eh... Sinceramente ese día fui solamente a comprar porro. A Puerta. Un porro de mierda. ¿Por qué? Porque en Puerta todavía había baullo de cinco pesos que en la 1.11.14 habían aumentado. Entonces dije, fue, estoy un toque más cerca. Estaba más carita que este tío Jehová. Y dije, voy allá. Me voy allá a Puerta. Y... Y si voy a la tarde, capaz que si me eran... Estaba sin dormir. Y si me acuesto a dormir, me levanto a la noche y voy a ir a retar. Después me levanto y no tengo porro. Entonces, si voy ahora, por lo menos cuando me levanto ya tengo porro. ¿Me entendés? Eh... Y bueno. Y encima un porro de mierda en Puerta, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. El porro es una mierda. Por suerte yo no fumo más. Me di cual crack. Eso es más sano. Están pidiendo que pongan una base y que empieces a contar esa anécdota arriba de una base. Increíble. Increíble idea. Pero bueno, no sé si vos podrás, pero increíble. Ay, me estás cargando. ¿Cómo no voy a poder? Mirá, funciona arriba del beat, el doctor. Dense cuenta. Increíble. Dense cuenta. Pero poneme un beat que no sea tan floreo. ¿Has pusieron un beat? Dense cuenta. No lo escucho por un mincho, eh. Estaba. Oh, oh. Alright, alright, alright. Estaba en Puerta. El infierno abrió su puerta. De repente llego y veo que un fisura se acerca. Oh. Yo estaba con el Camperón de San Lorenzo. Me quiso dar un puntazo, entonces ni la pienso. Fue un momento intenso. Fumitió un fracaso. Entonces digo, ¿qué hago yo? Condenado al fracaso. Me fumó un pipazo. Pero fui solamente a bucafazo. Oh. Tenía quince pesos. Babullo de cinco. Entendé. Vino uno con un cuchillo. Dice este yo lo inco. Vino. Entendé. Tomando un par de jarras de partulo en el vino. Entonces yo voy siendo un niño asesino. Sigo el camino. Doble para el pasillo. Eran las cinco de la mañana. Entendé. Lo hago esto antes que no tenía fama. Ni nada, ni video en Youtube. Sin nadie que me ayude. No saben por los momentos que yo estuve. Y los pasillos donde anduve. Allá en portas de hierro. Hasta el magil tiene fierro. Entendé guachín. Cuando fui era un guacho. Entendé basura, fisura como lo mando pal tacho. Iban dos. Eran tres. Eramos cuatro. Que bajamos. Entendé. Nos vamos. Dos fueron para allá. Tres fueron para allá. Me voy para allá. Que allá fueron. Y allá somos más. Entonces yo lo sigo. Yo nunca me persigo. Entonces los fisuras no le dan cabida a los otros. Pero se la agarraron conmigo. Vení hoy. Se juro que no había testigo. Pero solamente el dio y la calle. En los cielos que me habían pido. Y me habían pedido lo que yo había vivido. Si me trabo pero sigo. Porque el freestyle lo consigo. Entendé. Entonces yo fui, fui y caminé. Entendé. Y me acerqué. Y después pasé otra vez. Y porque me querían sacar las drogas que compré. Volví a pasar. Por el mismo lugar. Los fisuranos me pudieron robar. Me tiraron un puntazo. Sentí la puñalada. Me salvó. Campeón de San Lorenzo. Abajo tenía un buzo. Entendé. Decí que no tenía un fierro en ese momento. Si no lo uso. Entendé. Me chupa las pijas de fisuras. Y yo los cruzo. Era más grande que yo. De edad seguro. Estaba re duro. Pero igual yo lo miré. Y después el tufei. Entendé. De cuerpo era más flaco. Era todo re paquero. Yo estaba bien alimentado. Le tiré un par de arrebato. Y me quedó los puños manchados. De repente me miró los nudillos. Y estaban todos cagados. Que onda que era el señor mojón. Que estaba todo re cagado. Cuando yo lo había arrebatado. Quedó todo manchado con el marrón. Le pego un piñón. Entendé. Después llegó la estación. Me miro así manchado. Todo mierda. Estos son los paqueros. Los típicos. Que en el penal siempre quiebra. Entre las battappers. Yo soy alto rapper. Pero estoy fumando por smoking weed. Y siempre motherfucker. Voy siempre alto que hacer la compra. Voy solo. Yo no ando con ningún compa. Siempre solo. Donde los giles tienen miedo. Entendé. Mirame a los ojos. Que vas a ver todo el fuego. Alright. Oh. El Doctor Ladies in Cinema. Increíble. Increíble. Cuando le pegué un arrebato al paquero que me quedó la mano manchada con mierda. Estaba tan sucio. Me quisieron robar. Me fui corriendo un toque. No te voy a mentir. Me fui corriendo un toque. Pero me tiraron un puntazo entre dos. Y me quedó el dedo manchado así. Estaba todo tan sucio. El paquero que arregaté. Que después me miró la mano y tenía mierda en la mano. Me quedó mierda en la mano. Es la primera vez que te escucho rapear. Así en vivo. Ya me has escuchado más veces en vivo. Podemos rapear. Si me burlan por todo un beat que no estaba tan quebrado. Puedo rapear porque yo rapeo siempre en cualquier lado. Cuando yo rapeo todos los raperos quedan asustados. Los rapeo en Twitch. Esos raperos se sienten mi bitch. Cuando entro a entender puedo rapear. Con todos los comentarios que me tiran. Y va a firmar acá César. El para que yo no moche. El reza. Para que mire a la cámara. Quiere que me acerque. Entenderlo todos los bebas va a mandar tu muerte. Tengo la cadena ahora pare con Mr. T. Mr. T. Entendé. Mario Barracu. Yo no soy un otaku. Esos raperos saben que ellos son mi tapu. A tu chica sabe que yo la lavo con champu. Entendé. Que los otros los besaron para el chapu. Para el tigo. Mi amigo que están detenido. Y ahora para todos los atrevidos mi testigo. Saben yo que soy el original bandido. Entendé. Con el internet yo nunca mendigo. Entendé. Tengo a mi compañero detenido en el freestyle con Gabino. Yo soy un asesino. Entendé la zorra pero siempre lo arruino. Lo aniquilo. Entendé. Me sobra estilo. Pudo rapido hasta mañana acá en Switch. All right. Motherfuck. Estamos en la transmisión. Un free free. Yo no juego videojuegos porque... No, no, no. Yo no. Traten freestyle. No, no, yo no. All right. Soy malo, soy malo. Voy a pasar vergüenza. All right. All right. No, amigo. Si la regolaste un par de veces te puche. All right. All right. Pudo rapido hasta mañana. Hasta que termine el programa. El doctor lo hace el momento. Este no busca fama. Me tiré un free acá con Gabino. El que fue un niño. Que ayer fue un asesino. También, motherfucking. Tengo tanto frita ahí encima. Uh. Que le bajo la autoestima. Todos los giletis quieren lukear con rima. No puedo rapear después si me copian las rimas. Después mi rima la puedo escuchar en otros temas. Porque esos quebrados que rapean como una nena. El doctor lo basta el negro que controla el sistema. Ahora también estoy en Twitch. Hago que todos esos raperos se sientan una bitch. Una vez guachín más. Uh. Contando anécdotas de puerta y de villa. Uh. Y los chetos me quieren lukear una astilla. Imaginate. El doctor lo otra vez pegándote rescate. Gano un juego hack y mate. Una vez más, motherfucking. Puedo rapear esta mierda. No como yo zapa este fucking crutti. Alright. Aunque el beat se escucha abajo. Tengo anécdota del bajo. Uh. Esta mierda mi trabajo. Uh. El doctor lo se distrajo. Me dicen que miren la cámara acá. Porque acá mi equipo me quieren rechar. Porque yo entiende rapeo siempre así. Y transpiro. Transpiro estilo. Transpiro. Un par de veces me tiraron un tiro. En el pasillo blue. Y por suerte estoy vivo. Alright nigga. Sigo siendo el mismo de antes. Uh. El que rapea y es gangster. Muchos rapean pero saben que no saben de la de adelante. Antes que vos te levantes. De la cuna se levanten unos pares. Estaban tomando la teta de la mamá. Y yo salía a la sangre de ramá. Donde le ponían el Bartulo al envase de bramá. Shout out para que descansen en palo que nos vemos nunca más. All right. OG Forever. Butler King. Cuervos Gang. La banda de la Metra. La banda de la Chocolatá. Forever. Glory Boyz. Bitch. OTAF. Sock my dick. Sock my dick. Sock my dick. Sock my fucking dick. Muy bien la verdad eh. Me gustó. Chiquitaje, chiquitaje igual. Ahí puedo estar. Estoy en trance. Tengo que estar en toque en trance ahí. Hay uno que pusieron. Hay uno que pusieron. Pero bueno esa es la anécdota de cuando lo arrebaté al paquero que no me pudieron robar. O sea me quisieron robar en la en la en Puerta Corte. Era nacer la mañana cuando no iba nadie esa hora. O sea tres fueron por un pasillo y por uno fueron dos. Me fui para allá que fueron tres. Estaba la tirancha y los pasillitos eso. Y entonces yo me fui por los pasillitos finitos esos porque había más gente. Y dije fue. Y como no como a ese horario si no son muy habitué de ese horario. Que quieran hacer pollo. Depende de quien sea ¿no? Te pueden intentar robar. Acá que te roben tienes que ser vago. A mi nunca me robaron en la vida. En la vida. Nunca. Ya me estoy poniendo nervioso. Ya me estas agarrando los nervios. Ya me estas agarrando un poco de esquizofrenio. Me estas agarrando. En serio. Me estas diciendo algo y ni te estas escuchando. ¿Eh? Si si ya me estas agarrando ya. Como que me estas agarrando algo así cuando. Como que me viene algo en el cuerpo no se porque. Algo todo acá me agarra. No la verdad que el problema. Como ahora estas pasando en el programa. Como que me agarra un cortocircuito. Uh. Repiola. Repiola. En serio. Repiola porque es corte como que ni si estas droga y ya estas corte en el momo ¿no? La gente piensa que cuando hablo vivo estoy drogado y nada que es. Yo soy así boludo. Que ignorancia ¿no? No me drogo. Son unos hijos de puta. ¿Que onda el programa que te sirvió que la pasaste aburriste o la pasaste mejor cuando fuiste al programa de unos par de giles que estabas ahí a veces con un par de giles que. No me encanta. ¿Que programa? Yo no fui a ningún programa. Bueno pero a veces cuando transmitiste con un par de giles que son remoño. Vos sabés que yo te banco una banda y pero a veces te juntaste con un par de giles que nada. No me bardie. No me bardie. No me bardie. Vos no boludo. Vos yo lo dije el otro día. Te juntaste con uno que no lo vamos a nombrar. No le vamos a dar fama. No le vamos a dar fama. A unos par de la B que no son dignos. No tienen tu level. Tu level de contenido. No pasa nada. Yo no me considero mejor que nadie. Soy una mierda. Si pero bueno. Pero soy mejor amigo. Soy mejor. Yo te digo. Yo no. Para mi si. Yo te digo. Yo no me considero que. He conocido. Si no fuera así no te digo. Para mi tu contenido es piola y nada. Yo soy una re persona. A mi me encanta esto. Me encanta que me vayan. Igual yo apenas vi que estabas acá. Dije no no no. Necesito estar ahí. Necesito estar ahí. Porque además que primero que me cae bien. Encima te querían llevar a otro programa. Dicían que no no. Me querían llevar a un programa que se llama la la. De un flower. No se que. De un flower que se hace chistoso. Que tiene cositas acá y dice. Miren lo que tenemos acá. Un dibujito. Y es un. No no. Si si si. No da risa. No da risa eh. No lo contraten a ese chabón. Sáquenlo. Ah era otro canal. Ah si era otro canal. No era acá. Es de acá. Es de acá. No lo contraten más. Sáquenlo del programa. Sáquenlo. No da risa. No era de acá. No era de acá. La bóveda. No yo pensé. Ah si. La bóveda. Es de acá. 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 Ese no da risa. Es de acá. No es mentira. No. No. No no. No no. No no. No solo solo no. Haces un stand up. No sé. Yo no lo conozco. La banda polinaria si no lo conozco. Pero si si está acá debe ser. Debe ser. Debe ser piola. Acá no viene Gila. Acá viene la crema. El único que vino acá que no es de. Que no me agrado. Es el enanito del marginal. que no sé cómo lo dejaron pasar. ¿Cuándo vino el anito de Marginal acá? ¿Cómo lo dejaron pasar al anito de C? ¿Sí? ¿Cuándo vino el anito de Marginal? No sé, vi que hay una foto ahí, un póster ahí pegado ahí. Se metió por abajo. Se metió por abajo. Un póster de Gavino Silva, yo quiero un póster, pero un póster que ocupe todo eso. Como el del Mero, el de Empunga. Un póster ahí, corte ahí, así. Fisicoculturismo ahí. Ahí. El programa es bóveda, ponen ahí Piclatan. Ah, tira todo bien con la bóveda. Sí de risa, es un humorista increíble. Me lo conozco. Me encanta, es lo mejor que vi en la vida. Y es como un stand-up, pero está dos horas solo el señor y tienen que mirarlo porque es hermoso, precioso y me encanta. Es lo mejor que me pasó en la vida. Gracias a la bóveda. Ah, pero es de La Plata, mira si te cruzas por La Plata ahora y... Lo cago a trompada. Le doy una patada en la nuca. ¿No? No sé, yo no lo conozco, pero yo creo que si está acá es por algo. O sea, acá no viene cualquiera. Yo no lo conozco, pero después lo voy a mirar. Lo que pasa es que no tengo espacio en el teléfono y no tengo tiempo. Sinceramente la música me lleva a una banda de tiempo. Lo que le estoy armando ahora a mi gente, a mis oyentes, le estoy mandando toda la onda, estoy haciendo tema. Y nada, ahora que me saqué el grúo encima, sabés que me gustaría ir a una batalla al Red Bull de los Gallos y quebrar un par de raperos. A una corta así, a competir con un par de todos esos giles ahí. Qué hermosa la Red Bull. Sí, a una corta así, a esa, viste, una competencia así, a quebrar un par de giles así. A mí la verdad que no me gusta el freestyle porque tiran a cortes que son una mierda y hacen… Bueno, todo eso… Claro, porque dicen… ¿Vos por qué? La vida y la existencia de la vida del universo y una vez vivió un pájaro volando. ¡Oh! Corte, nada, amigo, no podés festejar cualquier rima, bolu. No, 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 son una mierda el freestyle. No podés ser, cualquier cosa. El freestyle que hay, muy freestyle la veo últimamente. Hay muchos que sí, que son de mi agrado, con los que son buenos que me gustaría competir. ¿Entendés? Igual con él algunos me caen bien y no me gustaría competir porque creo que yo soy muy hiriente y no quisiera adherir a personas que me llevo bien. Aparte, creo que esas cosas a veces pueden terminar mal porque cuando son freestyle capaz que tenés que ser muy hiriente, muy agresivo. Es mejor si están pegados y no los conocés mucho, no ranchás mucho con ellos, ¿viste? Pero tampoco para darle fama a cualquiera que no. Tiene que ser uno que rapea bien, que tenga nombre para competir. ¿Tipo vos? Claro, a él, por ejemplo, yo creo que le pegaría una resa grandeada, por ejemplo. A mí no me gusta abuelo, ¿verdad? Me gustaría competir con él. Sí, 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 me parece que es bueno, pero sí, me estaría bueno competir. Si me conoce, le mando un abrazo ahí, estaría bueno, sería divertido, la gente, pum. Y estaría bueno que algún organizador se ponga, pum, un caché para un competidor, un caché para otro competidor, pum, organizamos, pum, lo hacemos el evento, no sé, en la trastienda, en, no sé, en dónde, en obras, donde mierda sea, no sé. Ah, mirá, mirá, acá en el programa este vamos a empezar a hacer la batalla de Red Bull, ¿imagina? Hacemos una batalla Gabino Silva versus, no sé. Pero yo no soy bueno freestyleando, boludo. Pero yo te escuché rapear y la colgaste, boludo, si practicás un toque, onda, improvisando. ¿No improvisás cada tanto? Sí, improviso, pero no soy bueno, me caigo a pedazos. Ahí dice Genesis MC, ¿quién es ese? ¿Hay un rapero que se llama así? ¿Quién es ese? No sé, Genesis sí te parte, dice, no sé quién es. ¿A quién me parte? ¿A mí? A sí, a vos, Doc. ¿A mí me parte, dice? Sí, sí. ¿A mí, dice? No lo conoce nadie, no lo conoce. Pues yo no lo conozco, boludo. No lo conoce ni los vecinos ahí. ¿Pero lo conoce la madre, por lo menos? La madre me parece que no lo reconoció todavía. De la receta le da la espalda. Sí, sí. Le da la espalda al hija de puta. Vieja de mierda. El hermano del fresco es Genesis, ponen. ¿Ah, el frescolatem sí? ¿El fresco? El fresco es un amigo, le manda un abrazo. ¿El fresco? ¿Te acordás el frescolatem sí cuando compateó contra los gauchos? Sí, sí, sí. ¿Alguien vio eso? Sí, sí. Los gauchos son unos capos. No, no, igual el fresco le tiró una. Este Gil que tiene la guitarra, pero este seguro que la chota me la agarra. Tiró unas manitas. No, no, no. El fresco sí. Aguante los gauchos, loco. Pero esa la rompió el fresco con el hijo esa. Este que toca bien la guitarra, pero seguro que la chota bien me la agarra, tío. Pero lo gacho con diplomacia. Lo gacho con diplomacia. Este es peladito. ¿Qué me viene a mí de guapo? Que yo me lo garcho en cuatro. No dijo eso. Esa no la dijo. Esa no la dijo. Esa no la dijo. Si hubiera dicho esa, sí te digo. Pero no, el gaucho mochó. El día que haya un gaucho bueno que diga algo de piola, para mí todos dicen pelotos. Dicen, no, porque soy un pueblo. Yo me puse un pantalón de gaucho y mirá. Horrido ese, boludo. Todo piola. Pantalón de gaucho, mirá. Muy flogger. Muy tetío Jehová. Eso de decir, ay, no, que sí, que no, que no. A la banda de ser así, gaucho, si sos gaucho vas a decir algo bien piola. Ah, sos gauchito. Ah, gaucho sí, gaucho. Mirá qué gauchito que sos. Mirá qué gauchito que sos, eh. ¿Y la tanguita de qué colore? Uuuuh. ¿Y la tanguita? Estamos, estamos, nos despedimos del programa, parece que... ¿En serio? Terminá. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Acaba de fallecer alguien acá, uno que está acá en el control, parece. ¿En serio? Se dio un infarto. Un minuto de silencio. ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? Ah, muchas gracias por... No, este regalo es para mí, boludo. Es regalo de él, ya lo dimos. Se pone celoso. Muchas gracias acá, lo despidimos de pie, estamos acá. Muchas gracias, ahí nos sirve a programar hoy, eh. Te quiero mucho, ¿sabés? Soy buena persona vos. Este chabón es una gran persona, así que valoren. Valore uno también, ahí nos sirve, eh. Estamos ahora en viva. Ve acá que se despida el DOC, así que un besito para todos. Muchas gracias por estar. Despedite vos, ¿qué querés? Nada, despedite una vez, vamos juntos. Chau, 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 chau. ¡Nos recibimos! ¡Nos recibimos! ¡Nos recibimos! ¡Nos recibimos, puto! Esto fue la transmisión de Twitch y del Doctor. Nos vemos la próxima, no me dejen tirado. Lo que me vayan a hacer la segunda viene ahí. Nos fuimos. Muchas gracias a los que hicieron la segunda Gavino Silva. Gracias a todos los señores de Gavino Silva. A todos los oyentes del Doctor. Doctoriano, Doctoriano. Los amo. Lerys & Zederman. Oji Forever. Lory Boy. La Banda Monstruos. La Banda de la Metra. La Banda de la Chocolatada. Butler King. Cuervos Gang. Los negros llegaron a Twitch.